Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están, amiguitos? Es lunes. Y estamos lunes hoy. Estamos re lunes. Estamos muy lunes, pero estamos bien. A mí ya me pasó de todo en la mañana. Qué tema, ¿no? Increíble, ¿viste cuando esas mañanas que arrancás y decís... ¿Cómo está la General Paz? Con infortunios. Sí, con infortunios. ¿A vos qué te pasa? ¿Vos te siento en el mismo mood, o no, de infortunios? Me pasaron cositas, pero se pudo solucionar todo. Siempre se puede solucionar todo. Justo a tiempo. Al mal tiempo, buena cara. ¿Vos es la primera vez en año y medio que no tenés compu? Sí, hoy realmente me pasó de todo. Me desperté más tarde, me quedé un poco dormido. ¿A qué hora te lo andas, tío? Siete y media. Uh, qué, no, no. Yo me agarro un ataque. ¿Qué? Siete y media me desperté, dije... Eso para mí es quedarse dormido. No, la puta madre. ¿Te sonó el despertador o no te sonó nada? Me sonó el despertador y yo dije... Cinco minutos más. ¿Pero lo pusiste posponer o no pusiste nada? No lo pusiera. Ah. Ay, Diego. Confiar mucho en el sentido humano. Ah. Y me desperté siete y media y salté de la cama. Y todo apurado, me cambié. Pero qué bien que te levantaste, porque podías saber... No, pero viste que hay algo en el fondo que te dice... Espartame. Último tren, último tren. Viste, el cerebro tiene eso, es increíble. Espartame. Y me desperté tipo todo sobresaltado. Por suerte había puesto la ropa ayer. Ah, eso es clave. Que es una boludez, pero son cinco minutos... No, te cambia. ¿Viste? Te cambia. Me sentí como que iba a ir al colegio de repente, pero no hice. Porque dije, Diego, ya que estoy, agárrate pantalón. Es más, vale más el tiempo ahora a la noche que a la mañana. Al revés, vale más el tiempo a la mañana que a la noche. Y eso te cambia la vida. Entonces, justo la tenía, entonces me vino a... Me envolví y no me vestí directamente. Me metí así, me lavé la cara, me lavé los dientes, salí corriendo. Necesitaba sí o sí tener la moto porque después voy a renovar el DNI. No me arrancó la moto. No, diez. Ayer estuve con la moto y ayer no me arrancó la moto. Y llego acá, todo el día, y abro la mochila y no tenía la compu. No. Qué suceso de... Qué bucle de mala decisión. Igual es como que no terminan de ser decisiones, ¿viste? No, no, simplemente fue mala suerte. Es como mala suerte. Claro, hoy no, hoy no. Pero, ¿sabés qué? Nos chupa un huevo la mala suerte. La vamos a torcer. A partir de ahora todo va a salir bien. Todo va a ir para arriba. Todo va a crecer. Explota todo. Muere el trinche. Ahora te vamos a poner a prueba leyendo Twitch. Así vas a estar. No, no, lo tengo acá puesto en el teléfono. Bien, bien, bien. Uy, mirá acá cómo está. Ya se encorvó. Cómo está chica. No, acá dice, hay un falso diablo que es diablo. Ah, no sé, entré desde el teléfono. Por ahí tengo otro usuario en el teléfono. Ah, puede ser. Puede ser. Que no se asusten. Estoy desde el teléfono. A ver, escribí. Y cuál tendrás, a ver. Vos sos, sí, sí, claro que sí. Vos sos Marquitos Acosta. Yo soy Marquitos Acosta. ¿Te imaginas que le salga? ¿Vos sos Margo 22? Margo 22. ¿Te imaginas si no en el teléfono tenías tipo cucurucho? El teléfono. Era vos todos los usuarios. Cucurucho 69. Cucurucho 69. Che, hay un Cucurucho 69 hablando. Diciendo, ¿cómo están? Buen día. ¿A vos qué te pasó? No, en realidad no me pasaron tantas cosas. Te vi entrar y venir parecidas de la roa yéndote del estudio de Tinelli. Yo sí tomé muy malas decisiones. Por ejemplo, quise no traer el teléfono hasta acá para caminar menos. Y eso fue que camine mucho más porque lo revolví. Tiré el vaso de agua. Mojé todo. Fui a buscar el, a hacer el mate. No era el mate que tenía que hacer. Volví, sequé, volví a llevar. Hice el mate que tenía que hacer. Volví, te hice el tubo. Y fui y vine 200 veces. En un momento dije, wow, hoy no tengo que caminar. Ya hice 5 kilómetros. Hoy no entreno. Hoy no corro. Pero bueno, estamos bien. Usted trinchelo, pelo. Yo estuve impecable. No, impecable. Con mucha ganas de hacer un programa, Diego. Qué bien. Por fin uno. Con mucha ganas de hacer un buen programa, divertirme un poco. ¿Cómo estuvo el cine, Quinchi? Hacer realidad del país. El cine estuvo muy bueno. Pensé en mi top 3 del fin de, obviamente. Bien, bien. Muy bueno. Y nadie se lo preguntaba. Qué bueno, Trini. Qué bueno. Y el sucio, yo sí. Viste cuando yo te ponés rompebolas con algo. Buenísimo, Trini. Muy bueno. Todavía lo contás. No, no. Fue un fin de... Fin de lindo. Muy lindo. Bien. ¿El sábado qué pasó? Verano. El sábado, veranísimo. Al sábado, verano. La verdad que el clima acompañó también. ¿Vos tenés tu top 3 del fin de? Mientras, pueden ir pensándole hoy mientras les cuento el mío. Dale. ¿No? Top 3 del fin de. A ver, dejame que lo ordene. Porque ahí quiero pensar cuál es el uno. Capaz no sé si por la importancia, sino por lo último que quiero decir. ¿Me entendés? Ok. Gaspi, por favor, te pido. No, pero tiene que ser lo distinto. Ah, no entraban en top 1. Festividades judías. Gaspi, te voy a hacer. Ah, claro. Rosh Allaná. Rosh Allaná. Sí, sí, sí. Se comió jalá, no es que me la jalé. Claro, sí. Ahí va. Qué rica es la jalá, ¿eh? Ay, mamá. Dios. ¿Comieron jalá alguna vez ustedes? Es el pan ese que nos mostró la vez pasada, ¿no? Ah, sí. El pan que trajo Cocos Capital. Sí, sí, sí. Increíble. Te lo probé. Tremendo pan. Tremendo pan. Un pan dulce, riquísimo. Se puede haber traído un par de sobritas, ¿no? Sí, total, ¿no? Podrían haber tenido un jalá, jalá. Tendríamos que haber. Debe haber ahora. Debe haber. Debe haber. Sí, sí, sí. No, puede. En mi casa sobran algunas cosas. Estoy seguro. No, y además seguro que en los negocios que venden cosas judías, seguro sobró un montón de jalá, porque ya pasó Rosh Allaná y deben estar vendiendo ahora. Pero se viene Yom Kipur. Se viene Yom Kipur. ¿Cuándo? El lunes próximo, por lo menos. Ah, re pegadito. Para el 25, entonces, ¿no venís? El lunes que viene, exactamente. Bueno, lunes 25. Ah, pero si no venís, bueno, el martes. El martes 26. Hacemos una, un... Un mencunje, jalá, jalá. Una jalá, una cosita. Pero me perdí un segundo. ¿Qué es el lunes 25? El domingo que viene es el... O sea, lo que transitamos fue Rosh Allaná, que es el año nuevo judío. Bien. El domingo y lunes que viene, domingo 24 y lunes 25, es el día del perdón, lo que se conoce como Yom Kipur, que es un día que el pueblo judío destinó a eso, al... Sí, ahí es donde es lo del celular y de todo. Exactamente. No podés comer ni tomar. El ayuno de 25 horas. Che, Trini, ¿por qué no podés venir a trabajar? Ayuno tecnológico. Sí, porque el día está pensado para justamente, para ir al templo, desconectarse y es como también por eso es a la semana siguiente del año nuevo, que es como un reinicio también. Está bueno que estés ese espacio. Vos no, ¿no? Bien. No, no, yo no. Pero mi familia sí, lo he hecho durante un tiempo importante. Cuando iba a Horta, además, era feriado. Claro. Entonces había toda una movida y era como más cumplible y todo. Es una gran festividad, más allá de... No es festiva, no es alegre como es el, por ahí, el año nuevo. No se juntan, ¿no? No es que... Al final termina en morfi, como siempre. Se juntan cuando termina. Claro. Hay una super cena. Se va al templo. Perfecto. Cuando terminás la pasada, pero todo el proceso es de introspección, de reflexión. O sea, esas 24 horas de ayuno en realidad son para, de verdad, tipo... Sí. El tema es este. ¿Puedo hacer una pregunta, Diego? Sí, todo lo que has hecho, digamos, mal o no tan bien y perdonar y perdonarse para ser inscrito en el libro de la vida, ¿o no, Trin? Exactamente. El domingo, o sea, el día del... Sí, sí, estás lindo. Es domingo y lunes. Y lo hacen cuando termina... O sea, los dos días son ayunos, ¿no? El ayuno comienza el domingo cuando sale la primera estrella y finaliza el lunes cuando sale la primera estrella. Y el poslunes es lo del templo. El templo se va. El lunes se va. Hay tres servicios que son domingo a la tarde-noche, como el arranque de Yonquipur, no me sé los nombres, sé que está Iscor, Mijabueno, no sé lo que me apuntan. Yo tampoco, yo tampoco. Domingo a la tarde, lunes a la mañana y lunes a la tarde. Perfecto, ok, ok, ok. En tu caso se complica lo de sale la primera estrella porque a veces salís vos y se confunden. Claro, excelente. ¿Cuál estrella es la que tiene que salir? Arrancó Yom Kippur, ¿eh? Pero volviendo a mi top tres, fue el número tres... ¡Ay, Trin, tengo otra pregunta! No se va del andar de él, ¿eh? Tengo la última pregunta del ayuno. No, no te concentrás con nada, ni con la boven ni con el seide. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer ayuno de todo? O sea, ya decidiste que... Mi principal ayuno va a ser dejar el teléfono. Eso me parece que hoy por hoy creo que, si bien el ayuno más potente es no comer 25 horas, hoy por hoy creo que a mí me va a costar más no usar el celular que no comer. Sin duda. Sin duda. Mi ayuno va a ser digital, yo apago el teléfono y al carajo, desconecto, reinicio. ¡Qué lindo! Que lo hice en 2021, me hizo espectacular. Y el año pasado, por la vorágine de la diaria, no había calculado esas fechas en mi calendario. Y bueno, me tocó funciones, ¿sabes? Y dije, y un poco me sentí medio mal. Sí, medio mal judío. Mi casa estaba en otra sintonía, entonces no me sentí muy bien. ¿Y qué ambiente se vive en tu casa? O sea, porque de repente, si Luis y Moni no están... A mi viejo son ayunadores profesionales totales. ¿Y vos de repente te haces un bife? No, no, no. Si yo la he ayunado, a los niños que no he ayunado, me dicen, hace lo que quieras, pero no delante nuestro. Claro, claro. No, no te vas a quedar. Como con la japa. Claro, exacto. Aplica el mismo criterio con la japa. Mi vieja dijo lo mismo, puso ese ejemplo, de hecho. ¿Y Sabri también lo hace? Y Sabri también ayuna. ¿Y qué se hacen esas 24 horas además de ayunar? ¿Vos estás tipo en tu habitación? ¿Es como medio introspectivo? Sí, es introspectivo. También un poco te dormís, porque dormís la siesta. La verdad es que vas... Tenés tres veces para ir al templo 24 horas. Por lo tanto, claramente... Te están dando la chance que lo hagas. Y son tres chances que se te pasa mucho más rápido también. Sí, obvio. Sí. ¿Puedes mirar tele? Sí, sí. Yo por lo menos lo vivo. Y un poco vos te diseñías vos un poco también qué tipo de ayuno. El ayuno es una metáfora de... Hacer algo que te cueste. Hago un sacrificio para pensar verdaderamente y quitarme como todo lo de afuera, todo lo superficial, lo que me estimula de otro lado, para ponerme a pensar y ponerme a reflexionar en qué hice bien, en qué hice mal, y en cómo quiero seguir mi vida. Claro, por eso. Pero podés mirarte, digo, distraerte. Podés mirar tele. Puedes decir algo ignorante que no sé. El ayuno es literal sin agua, sin agua. Sin agua. No es el ayuno. Es nada. Sin agua. Nada. Nada, nada. Nada, nada. Perfecto. Pero insisto, insisto, como todo precepto, es adaptable. Si tenés 95 años, mi 6 de cuando vivía, y hacía el ayuno, no era para que se muriera. Entonces, necesitaba tomar agua, tomaba agua, digamos. No es que hay algo ahí, ¿entendés? Es un poco encontrarle el punto de lo que cada uno puede dar. El último servicio del templo, que es el lunes a la tarde, y tenés que tener un caramelo encima, porque, tratando de pararte, sentarte, venís con ayuno de 24 horas, te paraste, el vago que se acumula de tanta gente. Capaz, ¿sabes cómo te ven? Si, ¿pasó alguna vez? Sí, 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 pasa, pasa. Es que, claro, este es re fuerte. Y, de hecho, la gente lleva tupper al templo, porque cuando se termina, ahí, ok, y vos, se van a tapar por ahí. Ahí, traca, trac, sí, 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 sí. ¿Sabes cómo se tira la comida en el pecho? Exacto. Que después, igual, tampoco te podés, después de tanto ayuno, por ahí tenés que ir despacito, ¿no? Te sorprende, Dios. Sí, sí, sí. Te dicen que vayan despacio. Sí, sí, imagínate. Es como agarramete quinta a fondo y mañana vemos. Andá despacio y ya te fue el tercer tupper. Porque no te lo comporta. No, después ayuno. No, no, no. ¿No comporta a Italpaz? ¿Cómo queda? Che, y después esa cena. ¿Sabes lo que es romper un ayunito y un que puede en Italpaz? Sí. Me lo como a pedra directamente. Solo a mi sueño. Al dueño. Y después esa cenita, ¿sigue siendo introspectiva o es ya más un poquito festiva? No, ahí ya más festivo. Sí. Ahí ya. Es como que cada uno hizo su trabajo y acá ahora celebramos que... Pasó el momento de reflexión, se inscriben en el libro de la vida. Aquellas personas que así lo... El libro de la vida. Es lindísima esa metáfora lindísima. Es como lo de... Como lo de Cris Morena. Tipo Cris Morena. El libro de la vida. Es que yo creo que lo voy a haber sacado de ahí. Mira, acá Sabri me agrega la data. De hecho suele haber médicos en los templos en pura propósito. Claro, porque hay muchos médicos judíos también. También hay muchos médicos judíos, pero no vienen a laburar, pero tienen que estar como ahí por la boca. ¿Y a Sabri la ves, ponele ese día o ni se ven? Y yo creo que voy a ir a otro templo, así que no sé si me voy a ver. Pero el año pasado... Hace unos años que fui la vida en el templo, sí, nos vimos. Muy divertido, muy lindo. Claro, no hay que hacer plan. Después no te juntás, no hay que decir que vas a hacer un plan porque uno se va a su casa y sigue ayunando. Claro, claro. Muy bien, muy linda fiesta, Yom Kippur. Muy linda fiesta. El martes hagamos, traigamos jala y podemos explicar algo. Dale, perfecto. Estudiamos un poquito más y lo... Me parece bien. Y ahora en Yonato Vales pasa como a nosotros en Navidad que les sobra comida y están un mes comiendo Vittelton, ¿eh? ¿Rosa? Ah, lo que yo morfé. Sí. Madre de Dios. Mi top 3, de hecho, fue... Rollo Yonato como concepto, puesto número 3 totalmente, porque el viernes yo tuve función en La Plata, entonces la cena de mi familia fue nada, poco y nada. Llegué a las 12 a mi casa y había las obras y estaban mis viejos y bueno, está bien. Podía pasar. Claro, llegaste de la obra para las obras. Podía pasar. El sábado tuve cena, un amigo nos adoptó a los que no teníamos segunda cena. Espectacular. Normalmente se hacen dos, la cena del viernes y la del sábado, porque tocó viernes y sábado, ¿no? Siempre caen días distintos porque el calendario judío tiene 13 meses. Por eso caen siempre distintos las fechas. Y un amigo dijo, che, ¿ustedes están sin cena? Éramos cuatro, vénganse a la cena de mi familia que es más distendida, la de hoy. Qué lindo. Y la familia de mi amigo que cocina como los dioses y comida. Y que los conocés hace un montón. Y que los conocés hace bastante. Y encima la cena no era de su familia, sino que era como que con otras familias amigas. Ay, qué lindo. Y éramos 20 personas, estábamos con cuatro amigos ahí. Muy bueno. Y comí de una manera en la cual a las 12 de la noche me encontré en silencio por media hora y me tengo que preguntar, ¿te pasa algo? Creo que no puedo emitir palabras de todo lo que estuve comiendo. Claro. Me daba un buen espacio para el aire. Desarrocharme el botón del pantalón. Hasta acá estaba la comida. Tremendo. Pero entonces, Trin, ¿no comiste con tu familia? No hicieron... El viernes me esperaron para las 12 porque como mis dos hermanos tienen hijos, el sábado no podían y bueno, los nietos ganaron al hijo que tiene todo sentido. Los nietos ganaron todo. Le ganaron por goleada al tercer hijo de los nietos. Y bueno. Al hijo que todavía no se fue. ¿Sabes qué dicen los abuelos? Dicen que el amor a un nieto es como muy... Viste que decís el del hijo es insuperable, pero dicen que es como que está ahí. Es un amor como también muy puro. Y yo lo veo con mi vieja, mi viejo, que es de repente tipo, le llevas a un nieto y le pasas a chupar un huevo. Y es tipo, mamá, ¿querés cotito de gritarle, bebé? Mamá, me acaba de pisar un camión. ¡Ay, ya voy! Pasa un poco eso, ¿no? Es increíble. Y es la ley de la vida, pero se cumple así, ¿eh? La verdad es que sí. Igual yo veo a mis sobrinos y yo también los amaría más que a mí porque son hermosos. Sí, sí. De hecho creo que a casi cualquier persona que uno se encuentra, ¿no? Sí, sí, también es eso. La amarilla va a cabo. Un poco así. Bien. Top 3, la comida roja y al lado. Exactamente. Número 2, la función en la plata del viernes salió muy, muy buena. Y, ¿se acuerdan que hace un tiempo van a ver si la prueba empírica del paso del tiempo, ¿no es cierto? Cuando les traje los regalitos. Sí. De la llaverita que se desplegaba. Por supuesto. Sí, la foto. Un rollo de fotos. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo olvidarlo? Lo tengo, Malta lo ama. Saca todo el tiempo las fotos. Tenemos segunda parte. No. No. Segunda parte de la misma... Uy, mirá. No, no, no. De amor. Pero ¿nos sigue regalando cosas esa persona? Vamos cuando Trim viene conmigo. No, no, el Trinche con regalo es... Es que, bueno, yo nunca viví un Papá Noel. Nunca lo viví yo. Entonces soy Papá Noeloski. Papá Noeloski. Papá Noeloski. Si alguna vez Papá Noel se jubila, tranquilamente podría ponerlo al Trinche a hacer el laburo, porque lo hace con una alegría. Ey, pará. Yo esto, yo el mío, ya lo dejé en mi casa. Es tremendo, ¿eh? Está muy bueno lo que van a hacer. Sí, el otro era tremendo. Sí, el otro era buenísimo. Sí, 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 sí. Yo lo tengo ahí en la... Este me iba a decir que es... No, no, quiero que lo vean ustedes con su propio oso. ¿Te decís que es lo mismo? Se animó a decir... No, no, no. Es del mismo lugar que se llama... Esto que para quién es que hablo. No, Bolu, que es lo mismo que vos digo. Ah, sí, sí, sí. Diego Leuco. Ah, y Dele, soy yo. Así que lo hablo. Tenemos Gatsby Vidart. Che, guau. Pero miren qué... Hasta la tarjetita impresa con el nombre. Dele, dice ahí, ¿eh? Ojo con Rebolear que yo ya tiré todo. Y tenemos... Joji. Y tenemos... Mira, qué lindo los carteles. Ay, qué lindo los carteles. Tremendo. Está lo de... Paul Harprint. No. Paul Harprint. Ah, Paul Harprint. La plata. Paul Harprint. Paul Harprint. Están en el chat. Ah, Paul Harprint. Están en el chat en este momento. Ah, está en el chat. Ah, le mando un beso enorme. Ahí está el Instagram. Está tremendo. Ay, qué amor. No, no, increíble. Sí, como tarjetitas de fotitos y... ¿Imanes? Es un álbum, chicos. Es un álbum. Es un álbum de figuritas. Un álbum de figuritas con... No. Y hay otras que son imanes. Tremendo. Ah, son imanes. Gatsby, mirá, la primera foto del Rex con vos. Unas son imanes y otras son para pegar en el álbum. Tremendas. No, no lo puedo creer. No, no, chicos. No lo puedo creer. Tremendo. Paul Harprint. Pero aparte muy personalizado lo hicieron. Bájalo un poquito. Ahí va. Tienen... Ah, está la carta ahí, ¿no? Acá uno tiene una carta, ¿no? Perfecto. Pero no sé el nombre de ella. La familia Polar... Polar Print. Espero que estén muy bien. Quería tomarles un timpito para agradecerles de todo corazón por su increíble compañía diaria. Mis más sinceras felicitaciones por los dos Grand Rex Sold Out. Sí, sí, sí. Fui parte del primero. Ah, vino el primer Rex. Qué lindo. Y la pasé increíble. Un abrazo enorme para los siete. Que sigan los éxitos siempre. Nosotros vamos a estar del otro lado apoyándolos siempre. Flory. Hay pocas cosas que me hacen tan feliz como los stickers personalizados nuestros. Ahora, ¿viste que yo tengo la caja mía donde guardo...? ¿Cómo crees? Un álbum de figuritas. Está tremendo. Está tremendo. Tremendo. Yo tengo una caja en casa donde guardo la medicina. Claro. Y la llené de... Y la llené de stickers. Y la llené de stickers. Me vuelvo loco. Nuestros. Sí, la vi, es verdad. Lo vi. Y están ustedes. Lo había puesto, sí. La vez pasada estaba. Y esta voy a... ¡Uy! Mirá lo que hay. Hay un sticker de pantavillo. Sí, de pantavillo. Es buenísimo. Ese es buenísimo. ¡No! ¡Ay, justo! La cabeza del lío. Mirá la cabeza del lío. Me vuelvo loco. La cabeza del lío. Uno cholo. Verde flor. Pequerés. Hay uno que dice Pequerés. La cabeza del lío, tal cual. Es tremendo. Pajanera. Mirá la pajanera. Ligo real o el capataz también, ¿eh? Sí, muy bueno. Un cuadrito para el pase. Muy bueno. Las fotos del rey son increíbles. Tremendo. No, no, no. Es espectacular. Ah, y al final dice... No, chicos. Es una locura. ¿Qué dice? El álbum dice top 3 momentos favoritos del teatro. No, no. De acuerdo. Eso yo no lo había visto y se me empienta un lagrimón. Boludo. O sea, la última página escribiste un top 3 del... Cheto que sacarlo hay que... Hay que pedirle que hagan mil y... Y vendernos afuera, a vuelta del teatro. No venderlo, podemos regalar. Ah, pero hace un currito. ¿Puedo decir que lo vendamos? Sí, sí, hace un currito. No. Hay buenísimas. Hay fotos buenísimas. Ay, eso yo no veo. Mica de gallinitas. No, no, no. No, no. No, muy genial. Los imanes para la heladera de la foto de los 7 en el rey son increíbles. No, no, no. Es de los mejores regalos que nos han hecho, ¿eh? Ya la otra vez con lo que nos hiciste también fue increíble. Ay, Twitty Willingur. ¿Sí? Ah, con el cuchillo. No, esto es para... Perdón, me voy a hacer... Qué mozula. Me voy a hacer una remera con esto yo. Twitty Willingur. Tu cara es genial. No, no, ese... Che, gracias a Pola, ¿eh? Sí, sí, tu cara está medio tierna, pero... Gracias, Flory, sos increíble. Pola es así, mira. Arroba P-O-L-H-A. P-O-L-H-A. Print, print la plata. Ahí está. Che, qué locura, qué lindo. Muchas gracias. Ah, pará, y pará. Esto no es juega, qué boludo. Que ahí dice, voucher para los oyentes, vale por una orden de compra de 10.000 pesos para que puedan utilizar en toda la tienda web. Me dio acá. O sea, pará. Tienes que estar escaneando este QR, ¿no? Sí, pará, pará que lo muestro yo con esta cámara. Pará, che. Yo, claro, ¿y todos tenemos uno? Dielón. Debe ser el mismo, ¿no? Ah, y además, perdón, ¿eh? Pero cada página del álbum tiene un código de Spotify con una canción para cada uno. Uh, seguro está, debe estar cada uno también, ¿no? No. Eso es un detalle. A ver, en cada página, ¿entendés? Qué locura. Hay una que dice Tim. No lo puedo creer. En la otra página, la primera es Mika Vásquez, que dice sutileza y tiene un código de Spotify arriba. Sí, Florio, te fuiste al choto. No, no. Tenía ni idea. Sos un animal. Yoshi es la otra con código de Spotify. Gaspi Vidart con código de Spotify. Tremendo. Qué locura. Muy lindo. Quiero llenar mi álbum. Muy lindo, muy lindo. Quiero jugar. Quiero cambiar fios. Cambiar fios. No, no, no. Increíble. Qué genial. Y qué buen regalo, boludo. Ahora que hermoso. Ah, no, y aparte ponele, se llama Vika Másquez, tu página. Ah, sí, están cambiadas las... Están cambiadas las... Foshi y Anchirella. No, es muy genial. Muy, todo, todo. Todos los conceptos del verano. O sea, seguidora fiel desde el día one. Nos conoce más que nosotros mismos. Increíble, boludo. Qué locura. Y aparte son cosas que se rehusan, tipo los imanes, los stickers. Como que son cosas que... Ah, el voucher es para sortear, dice acá nuestra amiga. Vení, dámelo. Muy caro. ¿Cómo? Hacemos algún jueguito y lo sorteamos. Hacemos algún jueguito y con... Sí, con dedo loco, que hace mucho que no seguimos. Ya, es re... Para los que... Hagan una historia, si querés, y ahora los que respondan la historia... Che, qué bien, un voucher de 10 lucas, un montón de plata. Increíble. Es juego. Qué lindo. Es espectacular. Che, qué genial. Muchas gracias, muchísimas gracias. Genial total. Hermosísimo, hermosísimo. El regalo nos llena de como... Yo me siento un niño, la verdad. Sí, de alegría, de te sentís querido. Tenía que recibir regalos. Hermoso. Nada, hermosísimo. Y además regalos tan... Pensados. Pensados, significativos. Me encanta. Te ayuda mucho cuando tenés un amigo. Ese está desconectado, me parece. ¿Tienes un amigo que no sabés qué regalarle? Sí. Estas cosas te ayudan mucho. Y además apoya la print. Sí, sí, apoya la print. Y porque aparte es un... Claro, es un regalo que decís tipo... Lo repensó. Lo repensó. Lo repensó. Hay que elegir, viste, cada foto para el imán, el sticker. Está todo como muy... Canciones, estoy escaneando acá los códigos. A ver. Está todo pensado. O sea, la canción de... La tuya cuál es? Adivinen. El orfanato. ¡Sí! ¡El orfanato! La de Ángel es una de Taylor. Mirá, la de Foggi. ¿Cuál es una de Taylor? ¿Cuál es la de Taylor? Love Story. No sé, a ver... ¿Cuál es la de Taylor? Acá necesitan especificación. Está todo pensado detalle por detalle, dice... Dame Tana y Tania. Love Story. No, Lover. Lover. ¿Para qué? ¿De dónde es Taylor? De Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Ah, o sea que no dice Lover. Dice Lover. Lover. A ver, dale. Lover, sorry. Vayan pensando su top tres, eh. Ah, a mí me queda de... ¿A vos te queda el top uno? La gente está a la expectativa. El top uno... ¿Qué, pero...? El top uno es... No, la cena del sábado. El función de la plata con los reales. Ah, la función. Y el top uno es medio un antagonismo a lo que acabamos de vivir, eh. Uh. Pero parece que es importante decirlo. A ver. Ayer fui al cine. ¿Vagabundo? Ayer fuiste al cine. Te quiero... Está muy bien. Está muy bien. ¿Vagabundo es muy de ahora? Es muy de ahora del final, desde el Rex en adelante. ¿Qué decías, Trinke? Fui al cine ayer. Uh, ya sé. Este es el top uno. Este es el top uno. Para mí por el escándalo. Fue la peli que dijimos la vez pasada que Chine no quería ver. Exactamente. Porque la película, en parte, la razón de ser de la película es contar que la fuiste a ver porque es tremenda. Es una... Bueno, es eso. El que no sepa la trama es el... La trata de niños, ¿no? La trata de niños. Es fuertísimo. Son dos horas y cuarto de una película que la trama es horrible porque no... Desde el minuto uno... ¿Te lo muestran todo como muy fuerte? No, no, eso es lo que quería decir. Desde el minuto uno estás viendo una trama que es muy fea porque toda la historia transcurre alrededor de algo horrible que es la trata de niños. Obvio. Sin embargo, me parece a mí, la película es súper respetuosa. No ves nada que digas, esto está de más. Ah, ok. A mí, a mi parecer... Sin golpe bajo. No es que ves como la trata del niño. No ves nada. No hay nada brusco. No hay nada que digas, uy, boludo, innecesario. De hecho, me sorprendió... Qué importante. Me sorprendió lo llevadera que es una película que dura tanto tiempo y que es tan, alrededor de algo, tan oscuro. Y es súper necesario ir a verla y contar que la viste porque de verdad que... Nada, creo que el mensaje básicamente de la película es esto. Es contar que viste la película y recomendarla. ¿Y te gustó? Porque por algo se recomendó... Me encantó. Ah, ok, ok. Yo pensé que por ahí era muy fuerte como para no verla. Y solamente una aclaración, esto no es un spoiler, es simplemente un mensaje que es importante. Termina la película, tenés los créditos al costadito en la esquina. En la inferior derecha te aparece una cuenta regresiva de dos minutos que dice mensaje especial. Hay gente que se levanta de la sala y se va, probablemente o capaz queda muy movilizada la película y dice, che, basta de esto, véanlo, no es para nada, nada fuerte, no es nada de lo que vos te imaginás, vos pensás, che, se guardaron el plato fuerte para el final, me mato. Y está bueno que lo viste porque viste que hay películas que... Quédense saberlo porque justamente es la razón por la cual estoy contándolo esto. Che, Trin es... Sin caer en spoiler. ¿Es Yankee la película o no? Es de un director mexicano, hay mucha música latina en toda la película. Pero habla... No, no, se habla en inglés. Por eso es Yankee. Sí, se habla en inglés, pero el director creo que es mexicano, si no me equivoco. Perdón, Trin, ¿cómo se llama? Sonido de Libertad, Sound of Freedom. Es la que dijo Chine la vez pasada, que dijo, yo no sé si la quiero ver. No sé si me animo a verla. Sonido de Libertad, no me acordaba el nombre. Sound of Freedom. Sí, 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 fue. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Llorasen. Vos anotaste Sound of Freedom porque en inglés te va a venir más rápido. Vamos a ver, Sound of Freedom. Sound of Freedom. Sound of Freedom. A ver, ¿hay algún actor reconocido o cero? Yo no ubicaba ninguno, pero bueno, tampoco soy de mucho conocimiento cinematográfico. Muy bueno, está bien. Hay mucha música latina, Mercedes Sosa, Vicentico. Ah, buena. Eso es tremendo, sí. ¿Ocurre en Latinoamérica? Ocurre en parte en Honduras, en algunas cosas en Cartagena, Colombia. Ok, ok. Hay una muy linda pintura de la película, eso sí. Y es tremenda, la historia es eso. Es muy fuerte, pero de hecho creo que nadie que la haya visto, por lo menos en el cine. ¿Fuiste con Sabri? Fui con Sabri. ¿Y ella? También la grimeamos en simultáneo en varias partes de la película, tres o cuatro momentos, que estás como que se... Pero en ningún momento llorás a congoja. Che, Dream, pero pará. O sea, acá me sale que hay dos nenes en la peli. Sí. Me da miedo. No, no, es... A ver. Confía en el trinche. No voy a caer en el spoiler porque también... La verdad es que no me parece... Ok, ok, ok. Nada, no quiero caer en el spoiler. No, no lo voy a hacer. ¿Vos recomendás verla? ¿Recomiendo verla? Porque sí, me parece que es eso que yo. Recomendás cuando vas a ver las Tortugas Ninja, recomendamos que vale la pena. Total. Y hay un activismo detrás. Y es información, obvio. Hay mucho activismo detrás de la película que me parece que está bueno recomendarla. Wow, wow. Qué tema, porque es un tema tremendo, al mismo tiempo lleno de mitos. Que lo hacen muy difícil de abordar, muy inverosímil en muchas cosas, pero el tema existe en serio. O sea que una película que hable de verdad del tema es fundamental. Película, programa, lo que sea, ¿no? Y pasan en hechos reales, en una investigación, la verdad. Impresionante. Por momentos te incomoda, por momentos decís, uy boludo, basta, pero... Yo no sé si me animo, tampoco. Pero bueno, nada, es eso. Es un peliculón, la verdad. Tremendo. Muy bien. ¿Te puede pegar peor si tenés hijos? Y... Y yo no tengo, así que sé que... Me imagino que sí. Me imagino que sí, que es muy fuerte, porque te interpela mucho la situación. Porque decís, pensás en lo que... De los argumentos de la investigación, a la gente que investiga, conecta por ese lado. Por el hijo, por tener hijos. ¿Ves el cuadro de la foto de su hijo? ¿Y hay gente que se levantó y se fue del cine, no? No, no, no. Ok, ese es un buen dato también. No hay nadie que se levantó. Viste que en esas pelis por ir muy fuertes hay gente que no aguanta y se va. En esas pelis para mí lo inteligente es que no ir tan al hueso para que la gente también no sienta... Lo soporte, claro. Lo pueda soportar y que pueda decir como... Bueno, esta es una información que está bueno tenerla, que después comunicarla como no que te dé la náusea de decir, che, no la puedo ver. Para mí, no sé si... Viste cuando algunas películas piensan que por eso, por ir tan al hueso, está buena porque te interpela y te... Sí. Yo no sé... No es de tu tipo de peli. No, y menos un tema así, es muy fuerte. Para mí justamente eso, es cero... No quiero decir escatológico porque no es escatológico. No, no, te entiendo, sí. No es explícito. Perfecto. No hay nada explícito. Perfecto, muy bien, muy bien. Buena recomendación. El buen top 3 arrancó como... ¿Y había buenas pelis como para ir a ver? ¿Conórico y...? ¿O fuiste directo sin mirar porque te dijeron que había que ir a hacer esta? No sé qué otras cosas había para ver. ¿Fuiste directo y por qué fuiste a esta directo? Porque la habían recomendado mucho y... Y nada, dije, bueno, che, vamos a verla, vale. Sí, sí. Ah, muy buena. Además me parece mucho mejor para ir a verla en el cine que por lo menos en tu casa. Sí. Y también me parece que en la situación de cine, de verla en comunidad, sentís que sos como... Estamos todos contra esto. Sí, está muy bueno. Claro, claro. Está muy bueno. Es verdad que... Que se hace más amena la experiencia y... Bueno, nada. Parte fundamental de la experiencia cine es esa sensación de compartir. Como en un recital. Claro. Que viste que sos parte de todos, un poco. No por exagerar metáfora, pero hay una cosa ahí de que es algo compartido entre miles de personas. En el caso del cine, una veintena, treintena, no sé, de personas. Pero no es lo mismo. No, no, no. Compartís distinto. La experiencia del cine es tremenda. Sí, sí, compartís distinto. ¿Qué me decías, Ray? Lo del cablecito este. Me está volviendo loco. Tiene un toque, Gafuch. Ahí va el toque. Gracias. Lo que pasa es que hay... Si no me vuelve loco a mí, me voy a poner así, mirá. Ahí está. No queremos que ninguno de los dos se vuelva loco. Por favor. Yo te avisé. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Arranca el lunes. Arranca. Llegó, Elón. Además veníamos, tipo, re bien. Sí, sí. Son una solemnidad brutal. Che, ¿puedo decir algo que hice? Que no sé si me arrepentí. Uy, 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 uy. No, pero no en el fin de semana. Ah, ahora. Hoy Ángel me mandó un mensaje a la mañana. Ah, ¿de qué te pediste? Diciéndome... Estoy un poco en la misma. Yo te pido esto. Yo le dije el peor. Le dije, no me pidas nada. No, Yoshi, ¿cómo haces eso? Porque estoy media, como, viste, cuando después del fin estás como media, como nausea. Que no es nausea la palabra, pero no es tanto. Igual te podemos compartir... Revuelta. No, no llega a ese sonido, señor Gaspar. Pero llega... Pasadita. Estoy como, ¿para qué voy a clavar un yogur de ese que me clavé el viernes? Yo al revés, yo estoy como, dame todo. Y la pregunta es, ¿me equivoqué? Nunca te equivocás, Yoshi. Puede ser. Una vez te equivocaste y era cuando pensabas que estabas equivocada. No, pero no pasa nada. Te van a compartir. Para mí si te equivocaste. Para vos no pasa nada. Yoshi, tu amigo Dardick te va a compartir. ¿Qué trajiste? Yo pedí dos. No te digo. Te podés agarrar una punta. Yo pedí dos. No, aparte siempre traen de más. Yo la celíaca te la puedo dar, pero no sé si te va a encantar. Sí. Pero por ahí... ¿Vos qué te pediste? Cuando hay hambre no hay parásimos. Yo siempre... ¿Y de qué te arrepentiste que dijiste yo estoy en la misma? Que me hubiese pedido un yogurcito con frutita. Y me clavé la media luna. Ay, ay, ay. Siempre... A mí que me desea elegir, me destruye. ¿Vas a que el yogur... Es verdad, boluda. A vos elegir te caga la vida. Me destruye. Increíble. Tráeme lo que quieras y obligame a comer. Comete el chipar. Listo. No me das a elegir. Está bien. A mí elegirme... A mí elegirme... Te complica porque... A mí la... Yo desde que hago terapia con mi última psicóloga... Desde que hago terapia de... Electroshock. No. Desde que hago terapia con Gise, siempre cerramos la cosa diciendo... Eh... ¿Cómo nos cuesta evolucionar el temita de la dualidad? De elegir. Siempre estoy... Es en mi gran tema. Lo que pasa es que elegir significa renunciar también. Es verdad. Elegir significa rechazar. Claro. Elegir es la misma moneda que no elegir. Así que... ¿Y qué es mejor? ¿Y qué es mejor? ¿Qué otro elija por vos o elegir más? No. Lo mejor es darte cuenta que en la vida elegís un montón de veces y te vas a equivocar tantas como las que vas a acertar y que eso no pasa nada. ¿Y lo peor sabés qué fue? Ponerle en este caso que yo cuando respondí a Ángel dije... ¿Te estás equivocando? Y por dentro me dije... No, 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 no. Está bien. Pero había una voz y te me decías... ¿Qué es así? ¿Qué es así? Era la oreja de Van Gogh. Exactamente. La oreja de Van Gogh. Buena banda. Pero bueno. ¿Quieren que repartamos equitativamente la comida que hay? No, no, tranquilo. Estamos todos bien porque no quiero arrancar tecleando. No, yo no quiero. Gaspusier, el que no se equivoca va directo al avocado toast con tomates confitados. Yo reposito. Ay, yo al avocado toast le estoy haciendo una gana. ¿Sabe que yo me parece que el miércoles... ¿Cuándo viene Kofi de vuelta? ¿Miercoles? ¿Qué es esto? El miércoles, el martes no se, ¿no? Y el miércoles mezcla un avocado toast en la cara. ¿Ustedes están ya planeando el desayuno dentro de 48 horas? O sea, entienden lo que está pasando en este programa. A ver, mostralo. Están... Pela. ¿De verdad quieren ver esto? Pela, Gaspi. Pela, pelala toda, Gaspi. A ver. Mostrá todo. ¿Qué viene acá? Mirá, mirá. Uy, esto es lo que te perdiste, Yoshi. Tomates confitados. Falta. Pero eso es un almuerzo, Rey. Eso es un almuerzo. ¿Estás loco, Gero? No, no se puede creer. Tomates confitados. ¿Pero es que tiene una burrata arriba o es el huevo? No, no, no. Es el huevo. Es medio un brunch. Qué delicia. Brutal. Brutal. Pero te saca de doparte y eso pasa. Te deja fuera eso. El miércoles ponemos una cocina muy, pero muy pelotuda. Sí. No hablo por mí ahora. ¿Nos pedimos el miércoles avocado? El miércoles habla de algo más boludo imposible. ¿Pero por qué no se juntan a las 11 y cuarto en coffee y comen ahí el avocado? El miércoles con el chino vamos a comer el avocado. Sí, sí, sí. Y la abraza. Y ella le dice, bueno, y la suelta. Listo. Objetivo cumplido. Pero aparte el avocado, el avocado no se ve acá porque se me va a caer. El avocado no se ve. Trae la palta triturada y aparte media palta arriba. Che, para, Gasper. Y tiene como esas cositas de kale. Esa se la saco. ¡Ay, no! Se pudió todo. Lo voy a probar en vivo, ¿eh? Amo el kale. Son dorés. ¿Qué vas a probar en vivo? En vivo el avocado. ¿Hoy? ¿Ahora? ¿En vivo? Sí, sí, hoy lo pruebo. Bueno. Che, todo bien que sea la mujer del dueño, pero tampoco me hagan este buro. Tampoco me hagan este buro. Amica, amica ponele la que se quemó y total. Entre que soy celíaca. Total, ya el paladar de la celíaca. A Mica, total no se va a quejar, mandale la que se nos quemó. Está bien. Ay, gente, ¿qué es algo? Hoy cuando le mandé una medialuna te iba a poner que la hagan tostadita, que a veces queda blanda. Y dije, me arrepiento por si se quema. Ojo con lo que piensan. Estoy muy contenta del miércoles y todavía es lunes. No, no, no. O sea, está fantaseando con el desayuno del miércoles mientras se come el desayuno del lunes. Yo no me te cuento nada. ¿Querés la mitad? No, mamá, gracias. Y todavía le faltan sus top tres, me encanta. ¿Vos qué tenés? Tomá, leu, leu. Yo me pedí dos medialunas, Diego. ¿Y no querés compartir una con Joana? Sí, le dije que tengo dos, que si quiere una, que me avise. Trintrín, vos tranquilo. Voy a ver si me puedo clavar el cafeitor. Apurate porque... Divino espumator también. Vos ya sabés lo que hace el trinche con las medialunas, o sea, tenés que apurate. Apurate porque se la mete de lado. A ver, pará, pará, pará. ¿Por qué el trin está comiendo bocados? ¿No íbamos a comer el miércoles? Para, un momento. Gaspi, Gaspi, para. No, 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 no puede pasar esto. No, no puede pasar esto. Arrubé, arrubé. No, no, no podés arrobar así. ¿Sólo con pollera? No, 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 sentí que era una traición absoluta. Pero yo hubiese hecho lo mismo si él me lo pedía. Sentí que era una traición. Mentí. Porque fue una traición, era el miércoles. No, no seas pollera. Bueno, hacelo, si quiere. Duplicame, duplicame, duplicame. Chicos, de verdad que estoy sufriendo. Dios de mi vida. No, lo vamos a morir. Lo hizo, lo hizo por... Siendo que es una traición. Está bien, pero hacéis. Sí, hacéis lo, trin, trin. Mirá lo que es esto. Ay, boludo. Es un pajar. No, mirá lo que es. No sale. No sale. Uh. Me siento en la pena. Un tomadito, una cosita. No, no, no. Dale, dale, dale. Agárrense, eh. Está crocante, ¿no? Finilo, finilo. No, no, no. No. A ver, serviceta, please. Tremendo, boludo. Si lo define, lo limita. No, no. Lo que vamos a comer el miércoles, yo sí. Ay, ¿en serio? Sí. No, tranquila, yo... Lo probó antes para saber que no esté nada mal, viste, que funcione todo. No, boludo. Está tremendo. Qué malos que son. ¿Yo puedo decir algo? Si a mí el Trin, que lo burlaron de pollera, y solamente es de buena persona lo que hizo. Yo lo hice de que me parecía que estaba... Si a mí el Trin me hubiese dicho, yo si habíamos quedado el miércoles, yo le decía, tenés razón, Trin Trin. Pensé que estabas soltando ahí la mano. No, cállate, Leu. No, ¿cómo? Cállate, porque sabés que es verdad. ¿No puedo opinar? No, porque es mentira. Me tenés considerada un... ¿Un qué? Después hablamos. Afuera del vivo. Afuera hablamos. Che, ¿querés duplicar probando la timadita? Se come la quemadita. No, para, te puedo decir algo... Eso no es quemado, ¿eh? Para mí está bien, eso es crocantita. Mirá, cortá al diome, a ver. Fijate el interno. Está morocheira. No es un tema de lucras, acá la verá, la morocha. Está morocheira, está morocheira. Está morochita, está morochita. No pasa nada. A ver. Oh, coge, increíble. Si sos helíaco, no la dudes. No, para, está muy... Anda a pegar la medialuna. No, no, a mí me gusta quemadita. Es medio Francis Malman, estilo Francis Malman. Viste que Francis Malman te pone todo directo al fuego, te lo saca todo medio quemadito. A mí me encanta, pero hay gente que no le gusta. ¿Sabés cuál es el tema? Cuando hacen cinta, la envuelven en aluminio, todo. Porque tiene que estar todo separado. Claro, y lo ves. A veces, si el horno está prendido y no es que la estás abriendo y cerrando. No llegás a ver el doradito. No llegás a verla cuando y se te puede pasar. Igual está buena. Está buenísima, increíble. ¿Carbón en la boca? No, está rica. ¿Qué ibas a decir? ¿El viernes qué? No, hablando de comida. Fui a comer a un lugar muy rico. ¿Vieron esos lugares que te dan como platitos, como todos así? Tapas. Que yo generalmente, yo prefiero como el platón. El plato. No sos de compartir tipo... Yo soy más de Aristóteles. ¿Vos tomás de qué? A mí me gustó. A mí me gustó, tío. Bueno, gracias. Hoy es la... Hoy trimbás pago todo. Hoy soy salvavidas, eh. Agárrense. Hoy está el trinche flota, flota. Hoy estoy bondadoso. Sí. A mí generalmente es porque, no sé, como que por ahí viste la morcilla con caramelo de coso y algo que me genera... ¿Entendés lo que digo? Ubicás esos platos. Sí. ¿Entendés lo que digo? Sí, perfecto. No, queso con una uva y una remolacha clavada, así, arriba del queso. Yo prefiero como el fideo. Sí, bien. Eso es lo que me pasa. Más abundante, más real. Yo prefiero como el quiombo. Más tano, más italiano, más tarantelesco, claro, me encanta. Pero fuimos a un lugar que nos recomendó un amigo de Juanchi que lo amamos y que confiamos mucho. Perdón, deberías incluirlo en el top 3 a esto. Claro. Y ahí soy yo. Ahí arranca, ahí arranca. Y eso, pero eso qué es, 3, 2, 1. Por eso te digo, para que lo vibres. Bueno, lo podés ir contando y lo vamos sintiendo. Contále y lo vamos sintiendo a ver de qué va. Nosotras lo ubicamos, Barre. No, no lo estoy contando. Solamente hay que contar la comida que era riquísima. Y en base al resto de las cosas que te pasaron el fin de lo pones, 3, 2, 1. Yo creo que 3. Nos tomamos un vino de la puta madre. De la puta madre. Y había un raviol. ¿Qué vino? ¿Un pinot? Un malbec. Un malbec. Sí. Que se llamaba... ¿Lo digo? No, no lo digo. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo. No me acuerdo si era mal. Don Angelo se llamaba. Don Angelo, bueno. Creo que era así. Bueno, no sé. Y claro, ¿qué nos pasó? Como había muchos platitos, yo vegetariana, es como que... Podíamos compartir, pero en realidad el de la carne se lo tenía que comer todo... Juanchi, ¿entendés? Entonces se mató a comida porque se comó como dos platitos que eran unos platos gigantes de carne. Bueno, nada, muy rico. Y yo me comí como un raviol verde. Un capelletini. ¿Raviol grandote? Capelletini, no, capelletini. Gigante. Con adentro papa. Ay, qué rico. Y una manteca. ¿Viste esos platos que nunca encontrás? Comí muy rico y me puse en pedo también. ¿Por qué ya? Y porque era un tubo que vino entre los dos. Yo con una copita ya estoy como medio... A ver, imagínate con dos y casi tres. Uh, qué lindo el pedo de vino. Salís ahí medio... Uh, el pedo de vino a mí me encanta. ¿Ah, sí? Me salís medio regalada, pero no tanto. Sí, sí. Viste, salís como... Salís como... Salís holgórica. Holgórica. Vamos, casi. Salís como... Pero no tanto es buenísima esa frase. Como que no estás tan en la desgracia, pero estás un poco de... Ah, suelta. Sueltita. Sueltita de papeles. No sabía. Es un vino pedo. Está bien. ¿Y ese es tu top? Ese es mi... Ese es tu top tres, dos y uno. Ese es mi tres. Todo, todo me acuerdo que me envuelve comida. Ese es mi tres. Mi dos. El sábado tuve un día así con amigos, así, bla, bla. El recurso del aplauso me pareció. Sí, sí. Acompañé un pecado en la descripción del asunto. Como movidito. Y a la noche... ¿Viste cuando estás muy cansada de todo el día? Quedé como ahí en la camuki. Y Juanchi había tenido todo un día así de quinta. Vino a casa, pedimos una pizza, cenamos en la cama. ¡Qué lindo! Amo ese plan. Yo lo hubiese puesto en uno, te digo. Es que, ¿sabes que sí? Sí, porque es muy bueno. Porque el uno es hermoso, pero es mejor el... O sea, el otro día era domingo. Tenés razón. Uno es eso. Ah, lo mejor. Y te voy a decir el final, ¿sabes cuál fue? Nos quedamos completamente destruidos los dos con la bandeja y todas las pizzas ahí, como todas así, y nosotros así. Hermoso. Y nos levantamos y no podíamos como agarrar la pizza de la cara. La teníamos todo... Sí, todo pizzeado. Todo pizzeado ahí. Eso fue... Me encanta. Eso fue todo la noche. Muy pulcro. Muy bien. No, pero te juro, hasta ahora es de mis mejores planes. Es difícil de superar ese plan. Yo cuando me dijo, ¿cómo vas en la cama? Es casi... Me tiro por el balcón. Mi plan preferido en el mundo, ¿cómo vas en la cama? Cuando era allí, me decía, ¿querés que me va en la cama? ¡Ey! Y cuando me dijo, ¿cuál chile? Me dio un viaje. Muy hermoso. ¿Cómo, come en la cama sí o come en la cama no? Sí. No. Yo sabés que el drink no. El drink no. ¿Sabés que lo sabía del drink? El drink tampoco. No sabía. El drink no. El drink no. El drink no. Ay, chile. Ay, trino. Pero boludeces. Pero paren, paren, paren. Es incómodo, ¿no? Es por las miras. A ver, a los pulcros del grupo. La verdad que nunca encontré una posición cómoda para comer en la cama. Para estar en la cama, que no sea dormir. ¿Qué voy a sentar en la cama? Una bandeja. A mí me paró un cumpleaños. Pero aquí tengo la bandeja de los enfermitos. Para un cumpleaños a mí me regalaron una bandeja que habla inglés, más o menos. No sé, o sea, una amiga me hizo el mejor regalo del mundo. Una bandeja gigante. Ella habla inglés. Gigante. Sí. Toda puesta así como mesa. Firme, firme, firme. Para que de pronto no se te mueva nada. Y estás como comiendo como si fuese una mesa en la cama. Y de pronto... Me da muy internación. Tipo, estar internado en un hospital. ¿Queda hospital? Sí. No, a mí me encanta. No me va. Qué lindo, boludo. Ahí en la comita. Y nos terminamos levantando así, tipo, tres de la mañana con la pizza ahí como levantando todo. A mí me... Solo cosas dulces en la cama. Ok. Y digo, comer. Sí, sí, sí. Helado. Farnuí. Sí, sí, sí. No, no digo cosas dulces. Sí, sí. No, cositas dulces. No me tientas por el lado de comer culos y esa cosa, vos decís. Es un pícaro. Garrapiña. Qué lindo. ¿Comer culo, dijiste? Y sí, porque se miró que hay cosas dulces y se miró por la... Él se pensó en la chanchada. Y no, es por ese lado. Ay, la coche es... ¿Y el uno? No, ese es el uno. Claro, ¿y el dos? El dos, al otro día, mucho comida, al otro día vinieron a casa a almorzar los papás de Juanchi. Ah, mirá. Pasta, salsa, tataratarata. Ah, morfate como la puta que lo parió el fin de semana. Y entonces hoy... No, entonces hiciste bien. Bueno, y el domingo fue lluvia tuya. Sí, pero tuvo un domingo movidito, ¿sabes? ¿Ah, sí? Ah, sí. Claro, por el almuerzo de los papás de Juanchi. ¿Y después qué? No, fue en casa, pero después fuimos a la casa de Juanchi a dejar unas cosas, después tomamos unos mates con un amigo, llegué a las ocho y media de la noche, como 14 horas, el cuerpo pedía moverse. ¿Y ayer se cenó? Sí. Ayer hice como una picadita como... De lo que sobró. De gourmet. Como pum, pum, pum. Tomatito, cosita. Sí. El día que a Juanchi le perigo en la solomatopella no hay programa. Yo tengo una comida favorita de esas que no hacen bien. Nosotros lo hablábamos conociendo a Juanchi, hace tun, 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 y ya entendemos perfecto como esa picada. Sí, sí, es increíble. Esas cosas que no hacen bien de bolsa, bien de... Sí, sí. Que la marca. Las... Las... ¿Papas? ¿Smile, smile? Sí, la sonrisera. La sonrisera. La cara me la tiro así. La triturás y te tirás adentro. Esa es una cosa que cuando tengo ganas de clavarme algo que no está bien, toda la bolsa hacía el horno. Quizá era parte de la picada. Mil disculpas, no he pedido likes todavía, a pesar de que son casi las nueve, porque como no tengo compu... Son casi las nueve. A ver, pero ¿no podemos verlo en el teléfono? 3.500. De Dashboard. Muy pocos. ¿Qué? 3.500. No. Muy pocos. Dale, chicos, no lo van a enojar a Diego. Un día que no traigo la compu y me hacen esto, me traicionan por la espalda. En Twitch hay un montón que le dieron like y me hicieron acordar que lo pida, así que gracias, pero si estás en YouTube, mira, somos 30.000, boludo, a esta hora. Que pongan like. Y un like Siri, un like Siri y no pasa nada. Un like Siri, no se le niega a nadie. Por el chiste del trinche recién que estuvo fabuloso, por la sonomatopeya de Yoshi. ¡Fabuloso! Por la media luna de Kofi. La vida de Kofi. Por favor, un poquito de amor. Un poquito de amor. Así que ya está terminado el top 3. Mi top 3 terminado. Bien, bien. Mucha comida incluye tú, fin de semana. Demasiado, por eso hoy le dije a Ángel, Ángel, cuidame, porque... No hacía comida. Bueno, bueno. No, no, pero está bien, está bien. El fin de tiene eso, viste, que como que comer es parte del plan casi todo el tiempo. Y decir que el domingo estuve afuera de casa, porque con ese clima lo único que querías hacer, yo te vi, vi tu video, Trin, que decías abrir la heladera. Sí. Abrir la heladera 200 veces. ¿Sabés cada vez que...? Revalorizado, es viejo, ¿eh? Me parecía, porque ese video, yo te iba a decir, cada vez cada vez que veo videos tuyos digo, el pelo que paro. Es como que el fin de muta, pero es otro video. 2021. 2021. Ah, boludo. Como más grande, como más decote. Sí, 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 quedó revalorizado para cada domingo de lluvia, lo comparto. Los domingos de lluvia son hermosos. Es que es muy bueno, es real todo lo que decís. Es eso. Sí, sí, los domingos de lluvia son lo mejor que hay. Lo máximo. Lo mejor que hay. Es como sábado de sol, domingo de lluvia. Para mí ese es el plan ideal. No sé si coinciden conmigo. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, fue tu plan ideal. Sí, fue mi fin ideal, sí. Más haciendo morfis. Más haciendo morfis. No, cuando llueve haciendo las penias es lo mejor. ¿Sí? ¿En serio? Y porque la gente se queda en su casa, entonces mira más tele. Lo mejor para el rating. Porque hay muchos estudios como para ir del aire libre. Es verdad que ayer de momento... En un momento vi un video tuyo que era una locura lo que llovía. Una locura. Yo no me di cuenta nunca que llovió de esa manera. Bueno, por ahí acá en Capital no. Ah, eso era la 10 y media. Eso es zona... No, 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 no. Tipo una de la tarde fue. No, 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 llovió tanto. Que llovió, pero cayeron piedras ahí. Sí, a mí, 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 a mí cayeron un poquito, ahora hizo dos segunditos fue. Casi dio canal 13. Donde está Telefe, ahí llovió muchísimo y está bueno porque hay más gente mirando la tele, pero además también como la cocina está en un patio, está en el exterior, está en el patio del canal, pusieron un techo, no estaba siempre el techo, ahora pusieron como un techo medio de chapa, entonces la lluvia suena tan lindo, es como que de golpe estás tipo... Y hay un fogón enorme con 400 cocineros haciendo comida increíble y es como que la lluvia le pone una épica. De la lluvia y ese lorcito. Sí, le pone una épica total, total. ¿Querés contar tus top 3, Diego? Voy a contar mis top 3 porque ya estoy envalentonado. Me gusta. Advierto que mi top 1 es muy polémico, muy polémico, me van a tratar de Elon. ¿A nosotros nos va a gustar o todos te vamos a tratar de Elon? En general son ustedes los que me tratan de Elon porque son los que están acá. Nosotros le transmitimos a la audiencia. ¿Pero no hay nadie que te va a bancar, decís? ¿Decís que el Trin no te banca? Puede ser que hay... Hoy el Trin ya está bancador, así que por ahí me banca, pero hay una cosita rara. Ayer yo le dije a Sofi algo y me devolvió diciendo como... No, no es normal. Pero bueno, pero... A ver, tranquilo. Compartimos, tranquilo. Ustedes saben que acá a mí no me molesta exponerme, exponenciarme. No, tranquilo. Vamos a tratar de no... El top 3, sin duda fue... Es que no sé si poner el... Ay, ay, ay. Tuví de tiempo para pensar, digo. Sí, no. El top 3, eso que decía recién, la lluvia en la Peña fue espectacular. Bien. La lluvia en la Peña fue buenísima, la pasé muy bien. Cada vez la paso mejor en el programa y la lluvia, la cocina... Comí por primera vez, tuve tiempo de comer y todo lo que comí era riquísimo. ¿Qué te clavaste, Díaz? Y un arrollado, hizo un hijo de puta de Santi Giorgini, ayer hizo. Agarró, ¿viste las tapas en algo en la que hacés, la milanesa? Sí. Bueno, puso una al ladito de la otra como si fuera como un sushi gigante de milanga. Sí. 90 centímetros por 60, ¿entiendes lo que estoy diciendo? No, cari más. Bueno, adentro, morrón, espinaca, queso rallado, no sé qué, tú, 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 lo envolvió todo así, quedó un rollo de carne de 90 centímetros, tipo un rallado, al horno, después arriba todo queso obsceno. ¿Qué hacen después con eso? ¿Se lo comen ahí entre todos? Y son como, para hacer el programa, se involucran unas 70, 75 personas. Claro, después almuerzan. O sea que se come todo. De hecho, yo nunca llegaba a comer porque terminaba el programa y ya no había más nada. Claro. Y ahora me avivé y voy comiendo como en los cortes. Claro, claro. Y comí eso y después una hamburguesa rellena de queso que hizo. ¡Oh! No, 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 no le puedo explicar, güey. O sea, es muy rico, muy rico. Así que ese fue mi top tres, sin duda. Qué bien. Mi top dos fue la noche del sábado que metimos Roger Janal con Sofi. Es verdad. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bueno, muy rico. Sofi probó jala. ¿Cómo fue su experiencia? Claro, su primera experiencia. Su iniciación. En un momento traen una jala con un poquito de miel, ¿viste? Para... Una jala hula. Claro, porque es como para un año dulce. Y próspero. Todo tiene metáfora en la cena del fin de... Me encanta. Y me dice al oído, esto es gurío. Me dice, le digo, sí, bueno, es una cena de rollo. Básicamente todo es gurío. De hecho, la gente que está acá también, todo. Porque, claro, Sofi Martínez de Zona Norte, primera vez contacto con Claro. Y, no, la pasamos súper bien. Comimos muchísimo, muchísimo. ¿Era medio legantón al final o no? Normal, normal. ¿Qué te pusiste hoy día? Yo me puse la ropita de ginebra. Ah, pa. En arriba. Qué boludo, y él solo se guiña luego. Es que me sentían, ¿viste cuando te sentís como... Hoy estoy bien. Pero, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué tenías? ¿Un tapado? No, un pantalón, un cargo, la remera que mostré acá y el tapado ese largo, medio... Bien, bien, bien. Lo mostraste acá, o vivo. Que me copa. No, Sofi probó Pastrón. Uf, sí. Primera vez en su vida, riquísimo. Sí, 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 sí. Yo comí un montón, podría haber comido más. Reconozco que me quedé como con ganas de comer más. ¿Por qué? ¿Porque lo iban sacando y no llegabas o porque dijiste me podían... Porque había mucho dulce y yo al dulce no le entré, porque tenía harina y todo eso que yo no como. Pero le quería entrar más al Pastrón, le quería entrar más a todo lo otro. ¿Sabes que no lo probé Pastrón? Uy, ¿en serio? No, es tremendo. En ese caso no te da como cosita. Es como un fiambre un poquito más intenso. Claro, como si fuese... Medio mortadela, medio jamón. No, más jamón. Más jamón. No, pero no lo comparamos con jamón, eso es falta de respeto. Sí, justo con jamón. Sí, pero mortadela nada de ver. Bueno, pero mortadela. No, tampoco. Sería como el fiambre más elegante. Claro, imagínate como una carne cortada, como un fiambre cortado un poquito más grueso. ¿Cómo se llama la carne finita? No, no, no. ¿Cómo se llama la carne que se corta finita en un carpacho? ¿No es tipo eso? No, pero se corta más grueso. Sí, el carpacho lo probé no me gusta. Es más tipo como una porción, como cuando te cortan un lomito en feta. Claro, perfecto. Igual no podés comer eso. No, no, no. No, no podés, ya no. ¿Cómo? Está apagasado. Ah, mirá, no sabía. ¿El patrón? ¿El patrón está apagado? Con sal y todo eso. Ah, mirá. Está como con un proceso de curación. No sabía, mirá. Pero tiene color como medio... Más oscurito. Más oscurito. Se pone en sal no sé cuánto tiempo. Ah, mirá. Muy rico, muy rico. Muy rico. Y... ¿Y se mataron? Yo no llegué a matarme. Estaba todo dispuesto, estaba el arma ahí y todo. Y no, no. No llegué a matarme. No llegué porque iban reponiendo rápido. Que está bien, es lo lógico. Y perdón, en esas cenas hay postre. Sí. Está bien, pero ¿cuál es el postre? Ah, no hay postre. No hay postre. No, no, había. No hay postre característico. No, dependiendo de lo que la familia a la cual vayas, o sea, si respetan, por ejemplo, mi cena del sábado era un poquito más arriba en cuanto al respeto de la gastronomía. Y como hubo carne en la cena, no puede haber postres con leche. Entonces, la carne dulce, o brownies, o unas tortitas sin lácteos. Correcto. Y las cosas sin lácteos llaman parve. Parve, exactamente. Que son las cosas que se pueden combinar con carne para poder comer ambas. No, no, acá no se respetaba. Había una cantidad de lácteos que no te puedo explicar. Había torta, había helado, había de todo. En mi casa hay una frutilla con crema. Sí, no, no, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Después fuimos un ratito que también incluye en el top 2 al after del equal. Al equal. Que obviamente me encontré con Gaspi Vidar. Y sí, si hay after, está bien. Con Gaspi, el pulpo, tu amigo el Coloma Callister. Correcto. Qué parecido que es el Coloma Callister. No, es idéntico. Sofi me dice, es igual el Coloma Callister. No, no, no. Muy parecido. Y mirá que Sofi lo conoce el Coloma Callister. Sí, sí, no, no. Cuando entramos una persona de Spotify viene y como que lo ve y dice, no pensé que era el colo que había venido a recitar. ¿Roba con eso el pibe? ¿Eh? ¿Roba con eso? Capá que no. Está robando. Capá que no. No paran de pedirle fotos. Se divierte el colo, ¿no? ¿No dice que no es? ¿Se la saca? Ah, ¿cómo no va a decir que no es? ¿Qué sé yo? Aparte se da cuenta la gente. Pero la gente va mucho a pedirle fotos por su parecido. Es muy parecido. Es realmente igual. Es un gancho tremendo. Porque es lo suficientemente parecido. No, no. Es un gancho diferente para poder... Totalmente increíble el cuadro. Lo vi muy bien como pez en el agua. ¿A quién? ¿A usted? Siempre Gaspi está como pez en el agua. ¿A mí? Estaba re pegado. Perdón. ¿Hubo eso? ¿Hubo eso? Estaba Gaspi. Bueno, boludo. Gaspi, McAllister, El Pulpo, Buda, Duki, Emilia, Lidkila. Así de pegado está Gaspi. Tipo toda la escena. Estaba Gaspi y la escena atrás. Gaspi y la escena. Tremendo. Gaspi, ¿y hubo cosas...? ¿Pasó algo? ¿Eh? ¿Con alguien? ¿Pasó algo? No, no, no. Te viste dicha moción de que Emilia. Ah, un quilombo te iba a quedar. Tranqui, no le importaba nada el chabón. Yo iba... Yo era loco. Sí, sí, no le importaba. Más tranquila, más sutil. Si hubiera un besito o algo. Nada. No, no. Además era muy chico el lugar. No era para chapar. Igual para. O sea, se entera hasta en Spotify México. No, no. En un momento vi a dos que no le importó nada. Bueno, pero para ir en pareja o no. Bueno, pero estaba muy onda 15 años. Ah, medio como Manoloca. Sí, sí. Ah, y besarse en público. ¿Qué? 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 Efecto que uno tiene otra persona tanto en la vida pública, ¿no? Pero, Trin, un besito. No, 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 pero... Sí, sí. A mí Sabri me dice, va... No, no, pero acá estaban... Un piculiche. Un piculiche. Un piculiche. Un piculiche. Acá estaban, pero onda... Chape fuerte en una plaza, ¿no, Trin? No, depende de la hora, Diego. Depende de la hora, Diego. De la mano, de la mano. De la mano siempre. Siempre. Te amo. Igual lo van con la gente que está chapando desaforadamente. No, no, pero te juro... Siempre se respeta al mismo grado. Porque no era un lugar grande, o sea... Era un lugar íntimo. Era un lugar íntimo. Era como el after del show y todo. Y estaban... Pero los conocías, vos no. Casi culiando, no. No, no, no. Están muy bien. Hay que... Amarse. Hay que demostrar el amor todo. Si te hubiese pasado, andás a ver si vos, no sé, irás uno también. No, no, no. Si de repente venía una toda bomba y te dice, Gaspi... No, Gaspi es un señor. ¿Ni un besito? No, en el medio de la pista, quizás. Ni un poquito. No, no. Esto era en el medio de la pista. O sea, era en el medio de la pista, onda 18 años. Bueno, por eso acaban de conocer. ¿Qué había pista, tipo boliche? Era un bolichito, pero era chiquito. Era como un... Sí, que era el after, esto. Ah, claro. No era en el lugar donde había sido. El recital fue en el polo. El festival fue en el polo, ¿no? Sí. Perdón, en el hipódromo. En uno de los restaurancitos que hay enfrente, en el polo. Este que hay como varios lugarcitos. En uno se hizo eso, que tiene una terraza espectacular re grande y una parte más chiquita donde estaba la música, la pista. ¿Ahora la gente había en el after, por ejemplo? Estamos hablando de... ¿150, 200? Ponele menos. Menos. 100. Ah, uche, bien. Mesa chica total. Sí, sí, por eso, por eso. Y era... La cuna de los verificados. No era un lugar... No era un lugar para andar ahí... La cuna del tildazurio. Sí, sí, sí. No era un lugar para andar chapoteando, digamos. Por eso, nada. Claro, es verdad. Bueno, está bien. En la terraza por ahí sí, que era más amplio. Por ahí, Agaspi, vos no le hubieses dicho de ir a la terraza. No te hubieses... Yo no tenía que decir nada a nadie. Si apareció una chica, como te dijo yo, si no te estamos diciendo nada. No, Agaspi, somos humanos, nos gusta besarnos. Si te vienen apretando mi coloma acá, Alistair, no me hubieses. No, no, no. Con Fede. Vergüenza al beso, nunca. No, no, cero, pero bueno. No hubo, no se dio, no se dio. No, no se dio. No se dio. Pero después... Pero lo vi, lo vi bien, lo vi contento. Lo vi contento, lo vi, viste, en un en un... Fue elgónico. Sí. No, estaba contento, pero no ahí arriba. Conté controladito. Ah, sí, amén. Como una persona que... Me alegró verlos. Se alegró al verlos, se alegró al verlos. ¿Qué fue lo primero que te dije cuando me viste? No, yo no vamos. Sí. ¿Cuántos se quedaron ustedes? Y una hora. Yo, chico, me tenía... ¿Por qué fueron? Estaba muerto, pobre. A Sofi le habían invitado de la marca que auspiciaba el After. Y nada. Tenían que pasar. Me dijo, vamos. Y yo le dije, y... Y, A-Sports. Le dije, no, le dije... ¿Y vos estabas pensando en la gana que te quedaste con el Pastrol? No, no, chico, yo tengo el otro día que despertarme a la... Ah, era sábado. Temprano para hacer... Claro, claro. Casi... Lo que venía tu domingo eterno. Casi seis horas de aire, boludo. Y, pero para. ¿Esto salió porque era tu top uno, eso? No, mi top dos. Ah, dos. Claro, el igual. El tres había sido la peña. Y que entonces yo no... Ah, el uno falta lo polémico todavía. Lo que a mí me da... Lo que a mí me pasa es que no quiero ser como el lastre de la familia, ¿entendés? Como está el lastre que se tenía que acostar temprano el sábado porque el domingo no sé qué. Entonces, como suelo ser yo, iba como... Diciendo que sí. No querías convertirte en el pibe peña. No puedo. No puedo. No puedo. Ya tengo peña. Uy, qué tarde. Ya tengo peña. Te conté que tuve la peña. Uy, estoy cansado porque salí la peña. Es el pibe peña. El pibe peña es lo mejor que escuché en el último tiempo. Yo soy el pibe show. Che, no puedo y no tengo show. Mañana no puedo y tengo show. Viste, ah, no sé. Llego ahí y me piden comida porque yo tarde después del show. Me dicen, ¿no? ¿Viste? El pibe show. Yo soy el pibe peña ahora. Ni el hijo de Flor Peña es tan pibe peña como yo. El pibe peña. Total, total. No me quería tener el pibe peña. Entonces, como, sí, vamos, sí, amor, vamos. Yo soy un chico joven dispuesto a cualquier cosa, cualquier aventura que nos despare el destino. Olvídate. Ni en pedo estoy pensando en irme a dormir. Ni en pedo. ¿A qué hora más o menos era que fueron? Y llegamos como a las doce y media a una. Ah, reinita. Ah, mi rey. Sí, sí, porque a la casa llegué como a las dos. No, no, muy fuerte, chico peña. Eh, perra. La exigente. Entonces, lo veo a Gaspi y Gaspi estaba tan alegre de vernos que tuve que cortar por lo sano, beso a Verónica, y le dije, ya no estamos yendo. No te ilusiones, loco. Que no se llegue ni ilusione. Y la cara de Gaspi con él fue, como, es que estoy bien que te saluda. No, no, no. Y yo le dije, no, y ahí yo te dije, pibe peña. Y le dijiste, ah, ok. Sacate tu carnet de pibe peña. Está bien, está bien. No, porque además ya me di cuenta que el carnet de pibe peña lo usan los demás. Entonces, nos estábamos yendo y Sofi se iba diciendo, no, es que él tiene la peña. Sí, sí, sí. Bueno, pero por ahí era verdad, por ahí ya se hubiese quedado más si no estuviese la peña. Probablemente los dos nos hubiésemos quedado un poco más. Estaba muy bien el lugar, estaba bien, estaba Gaspi. O sea que es algo para quedarse. Y mi puesto número uno. La polémica. Agárrate. La polémica es la siguiente. Y quiero saber qué les parece a ustedes, porque Sofi dice que no es normal. Yo los sábados. Si Sofi dice que no es normal, yo creo que eso. Sí, pibe peña. Pibe peña. Le dedico un tiempo a la hora. Primero a tratar de dormir, porque es el único día que me puedo levantar tarde. Entonces trato de levantarme lo más tarde que puedo. Y después a estudiar. Después a estudiar y armar un poco la estructura del programa, que por suerte cada vez me lleva menos tiempo, porque ya voy entendiendo el programa. Entonces Sofi se va a jugar al fútbol. Sí. El farsa. Un día espectacular. Sí. El farsa ganó. El farsa, exacto. El equipo de Sofi ganó el farsa. Estamos hace un año y medio haciendo... Ya sabemos de la vida de Sofi. Bueno, pero el equipo de fútbol es un montón. ¿Se acordaron del nombre? Sí, pero la sabe. La seguimos a Sofi. Leemos las historias. Y el día estaba espectacular. Y Sofi no hay nada que le guste más en la vida que ir a jugar al fútbol. Nada. Nada, 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 nada. Es como el mejor plan del mundo. Sábado, sol, amigas, fútbol. Listo. Hermoso. Entonces se fue a donde juega ella, que es en la Loma del Tor. Y además como hay partido, juegan ellas, juegan las amigas de ellas, las primas de las amigas de ellas, los hermanos de los primos de los paseadores del perro, los amigos del tío de un hermano. Claro, de las 10 de la noche. El hermano, no sé qué. Después hay after, qué sé yo. Es largo el... El día. El periplo. Entonces yo me quedé, me desperté tarde, me puse a estudiar la peña, la resolví rápido. Bien. Y dije, hay mucho sol. ¿Qué hago? Tengo que salir al sol. Ah, vi una historia, que te fuiste del sol. Y bajé a la pileta a leer. Sí. Un libro nuevo. No nuevo, libro nuevo para mí. Eso, decime que no es lo, Elon. Sí. ¿Qué es eso? Pero estuve cinco horas. Te van con morir. ¿En serio? No, me parece cero grave. ¿Qué es lo grave? Y que estaba todo tipo... Lo he hecho, cinco por ahí, es un fuerte. Al sol con amigos, disfrutando de la vida, de ser joven. Te van con morir. Y yo estaba en la reposera tipo ahí, como un forro solo. No, no. Te van con morir, lo he hecho. Cinco horas no he metido, pero lo he hecho. Cinco horas es otra peña. Nunca me pasó, sí, pero nunca me pasó de estar tanto tiempo. Pero cinco horas leyendo el libro, o sea, te metí, te gustó mucho. Porque mezclé dos técnicas. Pero a vos aparte te encanta leer, ¿no me parece? Dice dos cosas que son un viaje y le recomiendo al que le guste. Viste que yo vengo rompiendo las bolas con audiolibro. Sí. Bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Audiolibro mientras lees el libro. ¿El mismo libro? Sí. Obvio, que va a estar con el principito acá y acá. De hecho, me gusta más. ¿Es ver una peli subtitulada? No entendés lo que es. ¿Es un viaje? ¿Está igual que escrito? Igual, igual, sí, sí, sí. Pero el texto, el audio respeta exacto el mismo texto. Claro, porque no es como las pelis que si lees un libro es... ¿Es ver una peli subtitulada? Es una locura. Está bueno, es tipo un viaje espacial. Empecé y cuando terminé habían pasado cinco horas. Tremendo. ¿Entendés lo que te digo? Y aparte si te quedás dormido y te sigas acá. ¿Literal cinco horas? Literal. Leí como 18 capítulos del libro, o sea, tiene como más de 100. No, tremendo. A mí si lo haría una persona, o sea, si lo haría yo, me resultaría raro. Alguien que ama leer no me resulta tan extraño. Te van a morir. Es como eso que una vez les conté que como un cafecito y me siento ahí en la esquinita. Sí, sí. Bueno, es eso. Pero de verdad que esta mezcla de audiolibro con el libro nunca lo había hecho. Y es muy loco porque no hay manera de... Porque viste qué te pasa. Si estás con el audiolibro, la vista te distrae. Si estás con el libro leyendo, te distrae por ahí algo externo. Acá no te distrae nada. Es como estás metido en esa historia y pase lo que pase, sos como parte de la historia. Esto fue sábado. Sábado. Hacía calor. Metías chapuzón. No, no, no. Protector solar. Protector, sí. Mucho. Porque si no, ¿ah, sin valla? No, estaba en Muculoca. Para mí no se podía estar en pantalón. Yo tenía pantalón largo que quería morir. Es que lástima que entró en el top 3. Por ahí tu bermuda está en el top 3 de Sabri. Claro, como que... Para ella fue como una de las mejores cosas del fin de semana que hayas puesto bermuda. Es que igual fue con mi hermano. Pero en su top 3 de verdad. En su top 3 de estar pronto. Sí, sí, no, no tuvo el lujo de ver mis bermudas. Así que recomiendo esa experiencia de doble estímulo. Me encanta, me encanta. Te lo devorás como si fuera una peli, como una serie. Ni te das cuenta que estás leyendo. Viste que es denso leer, por ahí decís... A la horita de ya si vos no dormís más. Sí, yo me quedo dormida. Te quedás dormido, te agota la vista. Y lo polémico de Sofi, ¿qué fue lo que ella dijo? Porque vos lo vendiste como si lo hubieras pasado armando un satélite. Sí, yo pensé que había armado Mercurio. Lo que pasa es que Sofi venía de jugar al fútbol, sociabilizando. El contraste es brutal, boludo. Ella estaba de joda, bailando, fútbol, amigo. No, pero perdón. Interacción, socialización, crecimiento espiritual con respecto a los demás. Y el otro ahí solito. Y vos estás creciendo espiritualmente tu individualidad. Sí, no, no. Yo elijo tu plan. ¿Sí? Sí. Pero me decís de verdad para hacerlo sentir bien. No, yo elijo el de Sofi. No, yo elijo el tú. Pero, por ejemplo, el fin de semana anterior, Sofi había estado con vos en tu casa y vieron tres pelis seguidas tiradas en el sillón. Eso pasó una vez sola, yo siento que... Bueno, pero... Hay que repetirlo. Hizo las dos cosas también. Como que no me parece. No, me pareció buenísimo. Acá bancamos. Bajaría un poquito el tema de la hora por un tema mental y... Pero fue sin querer. Fue porque entré en ese... Ahí, en ese viaje. Sí, boludo, te juro, nunca me había pasado. Muy loco, muy loco. ¿Qué libro? Rayuela. Ah, bien. ¿Qué dicen los dos? Ah, ¿cómo se dice? Es un libro muy conocido. Ah, pero ¿le leyeron? De Cortázar, Rayuela de Cortázar. ¿Les ponen un capítulo? Pero es un libro... Tiene una página. Sí, ¿qué cosa? Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Un capítulo. De hecho, para mí me vamos a hacer una sección cuando Diego quiera, leyendo con Dielón. Es una sección que vos lo tenés que elegir. Me gusta. Tiene que tener power, no es una vez por día porque va a ser fuerte para todos. Además no tengo tanto material. Dale, sí, lo que quieras leerlo lo podés leer. Léelo, Dielón. Dale, a ver. Léelo. Léelo, Dielón. Hay dos capítulos que para mí son los más leídos y leíbles. Uno solo lee. Rayuela de Cortázar. Bueno, pero uno, elegí uno. Tienen media página. Pero tiene un orden particular para leerlo, puede ser que todo se puede leer. Hay tres órdenes para leer. Sí, es bueno, es bueno. Leer de corrido, del 1 al 56, que eso es lo que yo había hecho cuando era chico, en el colegio por obligación. Claro. ¿Viste esos libros que leíste por obligación que te quedan como pendientes en la cabeza? En busca del sentido. El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. ¿Vos leíste en el colegio? Sí, psicología. Ah, pero léelo de nuevo ya. Ya lo leí tres veces más. Ah, perdón, perdón. Perdóname, no te había entendido. Receso de lectura. No, no, no. Tres veces más. No, porque es tremendo. El hombre en busca del sentido es el libro de Víctor Franklin. De hecho, tengo las anotaciones de quinto año graciosas. Hermoso eso. Esos libros que si los lees en distintos momentos de tu vida, lo interpretás distinto. Sí, es uno de los libros más importantes para mí de la historia de la humanidad. El que lo escribió se llama Víctor Franklin, estuvo en un campo de concentración, sobrevivió al holocausto y es el creador del término resiliencia y del concepto de resiliencia. Pero no en un, con respeto, en un bar de Palermo que se trató a soltar, sino en un campo de concentración. Sí, sí, sí. El verdadero significado de resiliencia. Claro, el verdadero significado de resiliencia. Si Víctor Franklin se trató de resiliencia porque pasaste el cuatrimete de la facu, probablemente se pegara un tiro donde da el sol. Exacto, pero es el creador de eso. Yo lo leí en teatro, es buenísimo. Bueno, me había quedado pendiente lo de este libro porque lo había leído como mal. No mal, pero como... Como de forma obligada. Colegio, obligado. Y vaguito en el colegio y dije, ¿cuál es la forma más corta de leerlo? Derecho del capítulo 1 al 56. Fiesta. Listo, léelo así. Y lo leí así. Y la manera que recomienda Cortázar de leerlo, él te pone un cuadro, en la primera página te pone un cuadro así con todos los capítulos de cómo es el orden. Arrancan el 73, después va el 1, después va el 2, después va el 3, después va el 70 y pico, después va el 4, después va el 8, después va el 116, después va... Entonces vos como que tenés que ir siguiendo el... Medio la vecindad del chavo. El recorrido, la rayuela, tipo, es una de las cosas, como que vas saltando de capítulo a capítulo y hay capítulos que son lineales, capítulos que no se entiende una poronga porque están ahí, hasta que lo vas leyendo o lo lees mil veces. Lo leíste entero ayer, en las 5 horas. Ah, ¿no? No, no. Es enorme, es re grande. Y hay dos capítulos que para mí están muy buenos. Hay capítulos que son, ponele, de una página. Hay uno que es el capítulo 68, que es muy conocido, pero porque está escrito en glíglico, que es el idioma que inventó Cortázar en rayuela. Bien. Y no se entiende una... O sea, hay que leerlo muy bien para que sea interesante y no es mi caso. No lo sé leer. Pero hay otro que es el 7, que para mí es tipo... ¿Cuál? El capítulo 7. Ah, ok, no, nada. Ah, elijo creer. Que tiene, es muy sexual. Upa. ¿Butman, Butman? Muy sexual y... Mirá, poneme una, poneme una, lo voy a leer. No, pero de forma sexual no. No, léelo como... Léelo como lo queremos escuchar. Lo voy a leer bien. Ya lo tenía puesto en la mochila esperando que salga. No, porque lo traje. Esto lo tenías armado. No, boluda, lo traje. Mirá, ven, mirá. No lo leas como Butman. Pará, no lo voy a leer como Butman. Hice algo, escribí, tipo, escribí, puse, puse, el día que lo inauguré en lápiz, y puse, vivo en mi dirección, con Sofie Simbinala. Y puse un contexto de... Esto es lo que va a Sofie Levy. Me preocupado. Esto es lo que Sofie Levy. Igual hay algo que me va a hacer... Pero, ¿por qué hiciste eso, 10? Yo me expliqué por qué. No iba a decir... No es de jugar, ¿eh? Si que haya metido a los perros me destru... Le voy a explicar por qué. De hecho, arrancaste a leer y pensé que era como la versión que te quedó de secundario, que a veces escribías por si lo perdías. ¿Viste? ¿Viste escribías por la dirección y le días el libro? Porque yo... Porque yo... El otro rayuela que tengo es de mis papás, de hace muchos años. Bien. Y está todo destruido, ¿viste? Los libros ya amarillos, rotos. Y cuando lo agarré, dije... Qué lástima que no tiene contexto de saber en qué momento mis papás leyeron esto. Ah, ahí va. ¿Sí? Ok. Y además, Cortázar juega mucho con el tiempo, con que el tiempo que... Cuando yo lo escucho a él hablar es como si él estuviese acá, entonces es presente o es pasado, todo el tiempo. Bien. Entonces dije, no está mal poner el contexto en el que estoy leyendo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Con quién vivo? Porque en 20 años lo agarro de nuevo y digo, ah, mirá, viví en ese edificio. Estaba en Simba y Nala y me pongo triste porque... Agüene, bueno, Agüene. Ay, no, no, no. Bueno, pero en 20 años... Que lo dijiste en Agüene, sí. Bueno, vivo con Simba y Nala y Sofi. Vivo con Simba y Nala, mañana, bueno, cosas que no, no... Ah. Decidí empezar este libro. Soy el chico Peña. Decidí empezar a leer este libro. Mi plan es seguir el recorrido del tablero y después leer el recorrido del 1 al 56. Puse esto. Bien. Y atrás de todo, estos... Bueno, chicos, me estoy exponiendo. No, pero... Me encanta, Dí. Me voy a meter hermoso. Y atrás de todo, que es algo que he hecho en todos los libros que leí en mi vida, tengo en la última página, pongo una cosa que es palabras nuevas y escribo palabras... ¿Qué hiciste? Yo pensé que sabías todas las del diccionario. Y escribo palabras que no conozco. A ver, ¿cuál? Por ejemplo, ayer fariseo, no sabía que era... Eso, farigitis, eh. Hipócrita. Y no tenía... Hipócrita. Sí, y no tenía astenia como sinónimo de cansancio. Fariseo es hipócrita. Eso es lo que querés decir. Sí. Ah, pensé que... ¿Qué era una palabra que no había entendido yo, Diego? Hipócrita. Fariseo es hipócrita. Yo creo que somos nosotros todo el tiempo. Fariseo. ¿Qué fariseo eres? Y nada, y esta es la... Y voy subrayando y voy viendo cosas. Está bueno eso de escribir las palabras que no sabés atrás. Sí, a mí me sirve un montón. Porque después te las acordás. Igual escribiste tres. Yo hubiese escrito cincuenta. No, dos. Dos nada más. Rayuela. Portázar. Libro. Sí, sí, sí. Pará. Y este... Todo mal escrito. Portázar. ¿Ves? Autor de Rayuela, Rayuela. Y este es el... Guarda, pará. ¿No está tu dirección? No, no, no. Este es el cuadro... Pará, ahí, ¿ves? Este es el cuadro... Portázar, ¿eh? El cuadro de los... Ya, total. De cómo tenés que leer los capítulos. De cómo tenés que leer los capítulos. Qué grande. Tremendo. Y quiero leer el capítulo 7 porque tiene media página. ¿Me pones la cortina de Dielón? ¿En qué momento decidiste cortar de leer? ¿Por qué? Porque ya tenías calor, estabas cansado. Cuando vi la hora. Ah, cuando viste la hora. ¿Recién ahí la viste? Sí. Guau, boludo. ¿Cómo te pasaron 5 horas? Es que te juro que no es... Es porque tenía el audio. Si no, ni en pedo. Leo 40 minutos y ya estoy desmayado. Y yo me quedo dormido. ¿Y qué pones? ¿La lunita no molestar para que no te suene nada? Ah, tuviste bien. Porque el celular te puede distraer. Estoy para... Esto pasa que me da un poco de vergüenza. Pero lo voy a tratar de hacer en serio. Pero es mío sensual. Ah, claro. Porque te lo pido que uno... Ponete una música no sensual. No, no es sensual. Más, pará. Pero decías, este es un capítulo que es un poco más erótico. Es un poco erótico. Ok, ¿y tiene nombre el capítulo? 7. Claro, todo por los números. Por la rayuela. De hecho, cuando lo lee... Búsquenlo leído por Cortázar, es hermosísimo. Un flago de Cortázar. Ah, pará. ¿Y lo que escuchabas era ese? No, escuchaba por una mujer. Pero el 7 me lo puso por Cortázar. Porque me gusta como lo... Y armé un video que no sabía si subirlo. Ah, después le voy a mostrar el video a ver si estaba bien subirlo. Ay, tío, tío. ¡Subilo, tío! Lo más lindo de vos es tu genuidad. ¿Tu qué? Genuidad. ¿Tu ingenuidad? Ah, anótalo atrás. Palabra. ¿Tu ingenuidad? Mira, voy, ¿eh? Dale. Si es muy ridículo, me frenan. No, bien, jamás. Es que yo quiero el otro Martín Fierro educativo. Ganamos el periodístico, quiero el educativo. Reconda más, decimos que se digan mil todo el tiempo. Un poco. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad. Elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí. Se superponen. Y los cíclopes se miran. Respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente. Mordiéndose con los labios. Apoyando apenas la lengua en los dientes. Jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene. Con un perfume viejo. Y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo. Acariciar lentamente la profundidad de tu pelo. Mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o peces. De movimientos vivos. De fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva. Y un solo sabor a fruta madura. Y te siento temblar contra mí. Como una luna en el agua. ¡Guau! ¡No, boludo! ¡Tremendo, Cortázar! ¡Tremendo! Esto, así escribe este hijo de puta. ¡Hermoso! Así escribe este hijo de puta. ¿Cómo puede escribir tanto lo tan simple, no? No, es un animal, boludo. Es un animal. ¡Qué tipo! ¡Guau! Nada, para que al que le pique el bichito de... De la ronquilla por esto. Para que pique que se rasque. Para que le pique el bichito que se rasque. Nada, ese fue mi momento uno del fin de semana. ¡Ah, muy guay! Y lo he compartido con ustedes. ¡Qué lindo, Die, Die! Bueno, Mika lo contó su top 1, pobre. Me siento como sucio. Top 3. No, toca, falta Mika. ¿Por qué, Die? No sé. No sé. ¿Por lo que leíste de Cortázar? No, me siento como raro. Y no me pareció erótico. Me pareció más romántico que erótico. Es medio romántico, medio erótico. Y lo cuenta, lo cuenta medio romántica así. Medio románticamente erótico. Sí. Hablando. ¿Estamos para hacer el top 3 tuyo? Sí, en realidad ya es medio tarde, pero quería... Un corta. Quería contarles, yo tuve un fin de muy particular, chicos. ¿Por qué? Porque puse en práctica dos cosas. Una, el estoicismo. No. Esa. Y dos, esto de que hablamos muchas veces de expectativa versus realidad. Sí. Y lo puse en práctica porque intenté no defraudarme tanto si las cosas no salían como yo esperaba. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La semana pasada me dice Jero, me llama un día y me dice, gordú, cucuruchito, bombón de azúcar, dulce de leche del bebé más lindo, madre de mis hijos. Y yo dije, acá se viene, amor, ¿a usted puede llegar a joder si yo el jueves me voy con los bros a esquiar? Ah, mi amado. ¿Quién? No. No, mamá, ¿qué? Me encanta que seas feliz. No puedo creer que siga teniendo caras nuevas, boludo. Porque yo pensaba, ¿no? Que hace tanto que yo con los bros no voy a esquiar. Yo no respondía. Decir nada. Entonces, yo pensé que con los chicos que no nos veas un montón y viste que la última vez que fui me fracturé la clavícula. Entonces, desde entonces, yo no. Y yo, obviamente, que lo único que me salía si hablaba era... La concha bien de tu madre. Yo quedé allí y cuando vi que ya tenía que responder y no respondía... Claro, el silencio. ...hice... Cero amor. Sí, sí, cero amor. Sí, sí. Literal. Que era la perfección. Bebu, ¿cómo me va a joder? Si esto es ser una relación sana, que cada uno tenga sus tiempos, sus libertades, buscar la felicidad, andar con los bros a esquiar. A lo que corté. Y él me dice... Noto un... Noto un poquito de eso. Un poquito, ¿no? De... Vos sabés que te podés ir cuando quieras. Más bien, amor. Obvio. Pero... Ya saca el pasaje. ¿Cuándo te vas? Estás ahora el jueves. Pero re. Llega el jueves. Se bajero. A lo que yo automáticamente corto con él y le digo... Mami. ¿A vos te joderías, mamá? Es familia. Es familia. Se iba pasando la cara. ¿A vos viste que yo sentí una pareja reabierta con Jero? Bueno, te toca a vos. El costo lo pagás vos. Viste que es lo más. Los nietos son lo más. Bueno, no cuidás el jueves. El amor a un nieto. Es un amor distinto. Es distinto. Y yo quiero que vos este fin de los experimentes al mango. Entonces la mamá me le digo... Mami, ¿qué haces el fin de...? Pues sabés que Jero... Ay, no sabés qué divino. Se va con los bro a esquiar. Que hace un montón. Y bueno, y lo tengo a Valta. Yo de jueves a mar todos los días. Entonces por ahí puedo llevarte los días, ¿no? Un rato. Que lo disfrutes. Y yo me voy a comer con las chicas. Pero sí, dije, obvio. Tráemelo. ¿Cuándo preferís? Todo el día. Todo el tiempo. Abuelo. Abrí la puerta hacia afuera. Vuelvo el lunes. Mi amor, sí. Estás solo en casa. Solo. Agárralo cuando quieras. No, no. Tampoco me hago la liberal. Tampoco me puedo soltar tanto. Ay, es un chiste. Pero le dije, bueno, a ver. Son cuatro días que me quedo sola. Pero tienta la idea de decir, uy, se va el paquete uno. Dejo el paquete dos. Claro. Porque viste que todo el mundo te dice, qué lindo. Vas a disfrutar. Y un poco es así a veces, viste. Vas a disfrutar el fin de... ¿A qué llamas disfrutar? A ir a la plaza, al columpio, estar tres horas así. A poner tu dulce de leche en el pelo. Ya, la verdad que el piso, como lo que me pasó de la pizza a mí, que es la felicidad, no te puede pasar. A ponerte dulce de leche en el pelo. Porque es una criatura. No existe. Yo, o sea... Qué fuerte. Sí, yo me pongo una ropita blanca y digo, ay, mirá qué reje. Y viene Balta, mamá, mirá, barro. ¡Fum! ¡Ya, mierda! Mamá, mirá, la factura de dulce de leche estampada en el pelo, todo el pelo así. Nunca estás bien siendo madre. Mamá, mirá, barro. ¿Entendés? Eso es como lo peor. Sí, el otro día estaba... Lo peor pesadillo. Te juro. Mamá, barro, pa. El otro día, de hecho, estábamos con Katy, con Katy Vara en casa probándome ropa para el evento de... Ay, bueno. De Fernández, qué sé yo. Yo me estaba probando ropa y de repente viene Balta y dice, mirá, mamá, tierra, y tira arriba de toda la ropa de Katy, que yo mamá le dije, Katy, no sabés, es un amor de niño. Mirá, mamá, tierra. Y tiró, tipo, teníamos la ropa ahí, soba. Y yo le mirá a Katy y le dije, esto no pasa nunca, ¿eh? Mirá, mamá, tierra, o sea, es un salvaje. Debe estar incubando agua en teléfono. Lo que nos ensucia. Sí, incubando un hijo de puta. Incubando un adulto imposible. O sea, el oro, bueno, así vivimos. Entonces yo dije, bueno, a ver, me voy a organizar. Voy a estar con Baltu porque yo lo re disfruto, la paso a Bárbaro, pero el sábado se lo dejo a mamá. Las chicas iban a ir a lo de Spot y que estaba buenísimo, cantaban todas las... Dije, chicas, me sumo ahí con ustedes. Tenía que ver una obra de teatro de un amigo que yo le puse la voz. Y yo le dije, voy también ahí. Y después, como con mis amigas. O sea, tenía, ta, 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 me armé todo. Pero dije, Mica, ojo. Ojo, otra. Quedaste con un chiquito cuatro días sola, nos moco de pavo. Esto de la noche a la mañana, vi, te neumonía, de repente. Entonces dije, con cautela. El jueves se bajé, pero bueno, todo perfecto. Chau, disfrutá, amor, suerte. Portazo, portazo. Sí, sí. Portazo, me voy a dormir. El viernes transcurre el día con normalidad. A la tarde vamos a la plaza. Estaba muy bien el viernes. Acá, bueno, estaba tipo... Estaba con el tema. Sí, perfecto, me había olvidado que había pasado el viernes. Muy bien, con el tema. El viernes se levantaba el tuya de la siesta, se levanta... Y dije, ¿me gustó? ¿Me gustó? ¿Me gustó? Jerónimo, volvé. Y yo tipo, bueno, tranqui, no pasa nada, metiéndole el ibu. Sí, sí. Por vena. Por vena. No, hasta ahí dije, bueno, está bien, puede ser. Es normal, un poquito de moquitos. Hasta la época del año. Cambió clima. Bueno, fuimos a la plaza a ver si cambiaba el aire, qué sé yo, seguía... Bueno, nos bañamos, ¿eh? Nos vamos a dormir. Se levantó, chicos. No, no, no. Siete veces llorando, pero desaforadamente... Esto fue del viernes al sábado. La noche del viernes. Claro. El sábado yo se lo llevaba a mamá y me iba. La piba, eh, 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 polenta, ¿qué dijo si iba a salir el sábado? Polenta que no había. Pero, viste, dije, bueno, esto hicimos, las cosas que te vayan, hay que tomárselas bien. Bata, ¿qué carajo te pasa que estás llorando? Por décima vez. Estoy sismo las cosas que te hacen. Yo diciendo, viste, ¿qué hago? Voy a la guardia, estoy sola. Soy una mujer sola y abandonada con un niño de dos años a cargo. Mi mamá, que estaba no sé dónde, mi suegra, no sabía qué hacer. Entonces dije, bueno, Micaela es una persona adulta, te tocó ser madre. No sé cómo, pero sos madre, tenés que decidir. El niño no tiene que verte dudar. Matasar, hijo, ¿qué te pasa? Me duele el oído, mamá, el cabello ya, no sé qué. Esto, tres de la mañana. Se había levantado a las doce, a la una, a las dos, a las tres. Ya a las tres del momento dije, qué hago. Lo llevo a la guardia. Poncho estaba así, mirándonos como diciendo, no para de llorar este chico. Y en un momento, bueno... Yo que vos me haría cargo, decía Poncho. Poncho decía, mala madre. Poncho jugador. Poncho jugador. En un momento, bueno, ya no sabía qué hacer. Dije, bueno, fiebre no tiene. Me decía que le dolía mucho el oído. Entonces yo le tocaba, me dolía. Y yo ya no sabía si era... No sabía bien qué era, ¿viste? Porque Balta es medio Andreita del Boca, que me hace medio, me hace medio, mamá, el oído. Por ahí porque quería una mamadera. Y yo le decía, mamadera hasta ahora no. Es de noche, Baltasar, vos no tomás mamadera a la noche. ¿Y por qué no le hace bien tomar mamadera a la noche? Porque en ese momento de tanto bardo, le clavo tres memas así. Con whisky le pasa. Con whisky. Sí, muy cacho. Bueno padre, no sé. Se nos muere el tercer día. No, pero estamos tratando de que no tome más leche a la noche, porque se levanta para la leche. Entonces ya queremos que duerma sin tomar. Entonces es tipo, mamadera a la noche, no. Bueno, cuestión, en un momento dije, bueno, le voy a dar un poquito de ibu, a ver si de verdad le duele tipo el oído y la cabeza. Y le di como muy poquitito, hablé con mi hermana igual que es pediatra, que, claro, también dije, no le voy a escribir al pediatra a las tres de la mañana. Bueno, lo que mi hermana me dice, dale, casi yo, bueno. Le doy un poquito y se empieza, viste, lo tengo así. El oído, mamá. Se termina de dormir. Bueno, nada, se duerme. Ocho de la mañana yo me levanto, ya viste, la concha de la lora. Tengo que suspender 250 planes. Le escribo a mamá y le digo, mami, no, no sé, es la noche que pasé con Balta. Me parece que hoy lo voy a tener que llevar al médico. Se levanta. ¡Mamá! ¡Vamos a la playa! No sé, soy hija. Yo tipo, ¿qué? ¿No te duele el oído? Yo le metía, ¿no te duele el oído? ¿No te duele la cabeza? ¿No te duele? No, mamá, ya se pasó. Ya me poní las gotas. ¿Qué gotas me poní? Me poní las gotas, me tomé el remedio y ya estoy bien. Porque yo a la noche le dije, a él le encanta el remedio porque es de frutilla. Y me dice, dame la medicina. Al final era de falopero nada más. Era como la medicina. Era como la medicina. Era como la medicina. ¡Mamá, dame la medicina! Y claro, se levantó. ¡Mamá, dame la mía! ¡Me duele el oído, mamá, dame la mía! A ver, amiga, toda ya. No, no sabe lo que le gusta el ibu, ¿eh? De frutilla. Y dice, mamá, ¿me das esto? Una vez lo abrió y se lo quería. ¿No te dijo? Sí, un jarabe rico. A ver, amiga. Es como nosotros las espirinetas. Sí, claro, obvio. Bueno, cuestión empezó a repuntar. ¿Viste? Empezó como... Como nosotros las espirinetas. ¡Uh, qué rica! Una afervescente ahí. Bueno, empezó a repuntar, a repuntar, a repuntar. A la tarde yo estaba con dudas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablaba con las chicas que iban a spot. Hablaba con mis amigas que las tenía como ahí que no sabía la obra. Dije, ¿qué hago? Porque si pasa otra noche así, se lo dejo a mi vieja. Y aparte en Pilar, yo me iba a Capital. Bueno, dije, me voy a Pilar con él y voy viendo. Bueno, y el pibe fue repuntando, pero estaba como medio mamá upa. Yo no sabía si de verdad estaban cubando algo. Y dije, bueno, chicos, me voy a relajar y voy a suspender todo. La vida me está... ¿Cuál era mi expectativa? Todo esto. Aparte, todos los planes que tenías, ibas a saber cómo estaban. No, no es imposible. Y no saben lo bien que me tomé quedarme. O sea, como que dije, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Tenés que suspender todo? Bueno, era, tu hijo te necesita. Sí, sí. Y vos también, por ahí, necesitabas un poco de tranquilidad. ¿O no? Sí. No, me dice. No, me dice. No, me dice. No saben lo bien que me la pasé el fin de así con Valta. Me fui a Pilar, estuve con mi mamá, estuve con mis hermanas. ¿Te quedaste a dormir allá? Los tres días, viernes, sábado. Y domingo me dormí nueve y media noche. Divina. Die menos cuarto. Con Valta así, abrazada, tosiéndome en la cara, acá los gérmenes. Y nada, o sea, nunca más le volvió a doler nada. De hecho, el sábado dormimos de nueve y media. Tenía mamitis. Y a todo esto a Jero era tipo, Jero, ¿sabes Valta? Jero, no vuelvas más. O jugás una... No lo vamos a preocupar. El sábado, un poquito de bronca de no haber dormido, le tiré. Ah, chupó tres huevos. Yo tipo, no, amor, no sabés la noche con Valta. No, ahora, no sabés la montaña verde, la cuña amarilla, la negra. Me tiré por la negra. El pitito rojo. A mí te voy a tirar yo por la negra. No, Jero estaba recontento con los amigos esquiando y como que le conté muy sutilmente y la verdad que Valta repuntó muy rápido. No es que le dije, tipo, suspendí todos mis planes porque tampoco... No, no. Además se lo puede decir ahora cuando vuelva. Ahora cuando vuelva, cuando vuelva. Todos los días para decirse de ahora. Les quiero contar algo ahora para mientras continuamos con el fin de... Son las diez de la mañana. Son once y media. Amigos y amigas, les quiero contar nuevamente sobre Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia. La sacás solo con tu DNI. Es gratuita y 100% digital. Esto es un datazo lo que viene para los que ya la tienen. Sábado y domingos de septiembre hay 40% en verdulerías y fruterías adheridas. Y también un 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Metete en las redes del banco para ver las bases y condiciones. Empezá a manejar tu plata como y cuando quieras. Todo desde tu celular vas a poder enviar y recibir dinero. Pagar en comercios adheridos con QR. Recargar el celular y las tarjetas de transporte en cualquier momento y lugar. Agendar los impuestos y pagar cuando quieras. Y retirar efectivo sin necesidad de tener una tarjeta de débito. Si ya sos cliente de Banco Provincia podés adherir tus tarjetas de crédito. Escanea el QR que está en la pantala, descarga la app y saca tu cuenta DNI. Es rápido, sencillo y sobre todo es seguro. Conocer todos los beneficios que tiene cuenta DNI para vos entrando en BancoProvincia.com.ar ¡Es Banco Provincia! Hijos de putas se ríen mientras leo el PNT. Sí, bueno, es una captura muy graciosa. Es que capturaron un momento muy increíble. ¡Ay, Dios! Así que no sabría cuál hacer mi top 3. Si quieren, élite, díganlo ustedes. No, pero está bien, pero de esa historia tenés... ¿Viste algo? ¿Vieron pelis? ¿Qué vino? Imagínate que... Pero de momento de ese finde, tres momentitos de ese finde. Por ejemplo, Balta recuperado debe ser un momento altísimo de tu día. Sí, creo que todo fue una mezcla. Cuando Balta te dice, mamá, ya pasó. Debe ser esa sensación de alivio. Es increíble cuando le digo... Y se hace así para hablar con yo. ¡Al carajo! Es que no sabés cómo hace. Yo sí hace esto. Mira, mira, mire. Cuando ve que están todos para otro lado, hace... Se va. Pero te juro, me di vuelta, tipo... No había nadie. No, pero debe ser una sensación de alivio inigualable. Tu hijo se siente mal. ¿Se pasa a sentir bien? Creo que el top 1 es cuando le digo... Balta, hoy, el sábado de la mañana, vamos a ir al doctor. Porque ayer, ¿te acordás que no dormiste en toda la noche? Que lloraste, que te dolía el oído. No, mamá, ya me puní las gotas y ya estoy bien. No quiero ir al doctor. Yo digo, guau, boludo, cómo... Pero no, después pasé un finde muy así, muy familiar, hermoso, con mis hermanas, mi mamá, con Balta. Ah, vi la fotito que metiste con tus hermanos. Contabas mis hermanos. Como que estuvo buenísimo al final. Pero fue así un finde muy... Sí. Pero esto parece que no. O sea, parece que no. Y que a veces se dice por decir. Sí, pero es verdad que muchas veces vos tenés planeado algo. Vos no decías la frase esa de... Para que Dios se cague de risa, cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes. Bueno, está bien eso. Porque vos decías, mira, tenías... Me acuerdo, habías armado con ellas para ir al I, cual, después acá, después allá. Mis amigas, iba a ver a mis amigas. Habíamos quedado una cena. Tenías una cena. Y estabas re contenta con eso. No es que no querías. No, y ¿sabés qué fue lo más lindo? Por eso dije, puse en práctica esto. Porque mi mamá me miró y me decía... Anda, Balta, está bien. ¿No te querés morir que suspendiste todo? Y le digo, mamá, te juro que no. Bueno. Como que poder salir de tus expectativas de lo que iba a ser mi sábado. Que en general no lo suelo hacer porque estoy con Balta y con Jero. Y es mucho más familiar que de amigos. Y yo tenía todo planificado y tenía re contra ganas. Me llevé toda la ropa. Y dije, no, estoy re bien acá también. Está buenísimo. Y me fui con mi vieja de con Balta a tomar un helado, a pilar a las nueve de la noche. Fue otro plan. Tipo, reconfigurar las expectativas es espectacular. No sale siempre, es re difícil. No sale casi nunca. Pero cuando te sale es como... Y poder pasarla bien con ese cambio. Como, che, ¿te acuerdas que vamos a hacer esto? Bueno, al final nos quedamos acá tomando un té. Sí. Bueno, dale, encontremos el disfrute en eso. Y encontrarle el disfrute. Sí, sí, está buenísimo. Fue muy hermoso. Posta, no, no, no es una boludez. Es re importante. Pero bueno, que yo vaya volviendo, ¿no? Sí. ¿Cuándo vuelve? Ahora que mañana. Para, y si suponete que te llama y te dice... Ay, gordi, no sabes. No, 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 bueno. Acá con los bro, acá con los bro, encontramos... Mirá, ponchámela a ella. Mika está en el teléfono. Hola, gordi. Amor, hola. ¿Cómo estás? A mí no me ponches, eh. Bien, bebé, vos. Bien, bien, todo bien. Qué bueno. Como venís aquí, ando mucho. Un montón. No sabes, estuvimos, nos tiramos por la pista verde, después por la pista amarilla, después por la pista roja. Cuidado, la verdad. Ah, está andando con Valta, ¿no? Sí, sí. Cuidado, Valta. Sí, amor, sí. ¿Y qué pista? ¿Qué pista? No, que fui a la amarilla, fui a la negra. Sí, fui a varios lugares. Ah, estás con Valta. ¿Cómo se siente, Valta? Sí, sí, estoy con Valta. Lo oído, lo oído, lo oído. Ay, lo oído, lo oído. Le dolió un poquito el oído, pero está bien. Lo oído, mamá, lo oído. ¿Pasaste un fin de semana difícil, Miko? No, amor, no, no, no. Le dolió un poquito el oído el viernes, pero estamos ya está bien. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ah, ok. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Perdón, no, gordi, pero pará. ¿Pero está bien Valta ya? Sí, amor, ya está bien. Estoy en un momento de descanso de... Ah, para poner efecto del teléfono, perdón. Estoy en un momento de descanso. Acá estamos con los broles, estamos pasando súper. ¿Segura que Valta está bien? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Basta, Val, tu hijo. Mirá, ponete, prendete ahí. Pa' patrón, pa' patrón. No, ¿sabés por qué te pregunto? ¿Vos me escuchás bien? Sí, estoy acá, estoy en un teléfono público del refugio. Ayúdame. Mucha gente, gordi. Sí, explotado de gente, explotado de toda la gente. Sí, muchas chicas lindas. No, chicas ninguna, ¿vos podés creer? No, mirá, no te puedo creer. ¿Sabés que no vino ninguna? Ninguna esquiando, debe ser que... No, son más freolentas las chicas, por eso. Mirá, justo. Acá somos todos pibardos. Claro, me imagino. Pero está re lindo el refugio, no sabés lo que están. Me alquiló unos esquíes que no sabés lo que son. Qué bueno, ¿y con los chicos bien? Espectacular, estamos con los bro en una casa. ¿Viste que éramos cuatro? Sí. Bueno, amor, disfrutá, que te queda el último día. No, bueno, eso te quería decir. ¿Qué? Ya que Valta está bien. ¿Me escuchás? Ayuda, ayuda. Sí, amor, te escucho. Siento como que se cortó un poquito. Pará que creo que Valta está levantando fiebre. A ver, no. ¡Ay, ay! ¡Ay! Ah, no, lo escucho bien cuando grita así, que está bien. No. Está más o menos, ¿eh? Es de emoción, es llantito de emoción. No, porque viste que... Yo creo que te extraña. ¿Lo extrañás a papá? Un montón, un montón. Ay, yo también, mi amor. No, pues es que... Vuelve, papá, dale la puta madre que te ha hecho. ¿Sabés qué pasa? Justo viste que vinimos con cuatro, bro. Sí. Ayer nos encontramos con diez bro más. No te puedo creer. O sea, no eran bro hasta antes de ayer, pero ayer los conocimos y son todos bro. Qué bueno, amor. Y nada, pintó un poco quedarse como dos, tres días más acá, ¿viste? Porque como que el dueño es uno de los diez bro. El dueño. Y nos dijo que de onda, sin pagar nada, nos quedábamos acá hasta el jueves, ponele. ¿A vos te jodería, gordi? Gordi, amor, gordita, bombón, dulce de leche, carambelito de miel, bomboncito, magdalena rellena. Me jode más que me estés diciendo esas cosas que me voy a tomar la decisión. Solo unos días nada más. ¿Balta ya está bien o no? Sí, más o menos. Igual estoy un poquito cansada. Bueno. Ayuda, por tiempo. Pero pará, no, respondeme. No, le tengo que responder. ¿Real lo quería Mica? Por supuesto, amor. Lo queríamos todas. A ver, andé al carajo. Gordi, me parece que ya está bien, cuatro días. Ay, Gordi. Yo me tengo que... No, amor, pero me tengo que reorganizar todas las... El fitito está bien, perdóname que te interrumpa. El fitito está perfecto. Ok. ¿Qué me decías? No, amor, vos sabés que a mí me encanta que disfrutes. De hecho, te vas una vez por mesa, chapa. Gracias. Me está diciendo que sí. No, te estoy diciendo que me tengo que organizar con... Amor, no te... Justo ahora se te entrecorta. Recién tal speech no se corta. Bueno, quedate, amor, quedate. Gracias, bonita. Te amo. Bonita. Balta. Balta, a partir de hoy voy a tener un amante. Arrancamos una nueva vida. Balta, se las valijas. Balta, te voy a presentar a tu nuevo papá. Sí, sí, sí. Tu nuevo papá. Balta, se las valijas. Nos vamos a vivir a Miami. No, porque te doy mucho coraje para pedir eso, Diego. No, no se puede. No se puede. Todo por la criatura, en realidad. Es todo por Balta. No le digas criatura a mí, cara. ¿Les puedo decir la verdad con una mano en el corazón? Sí. Es mucho las cosas que hay que hacer con Balta en la diaria sola. Entonces, obviamente que si se queda dos o tres días... Me postulo como amante, dicen acá. No. Obvio que me quedo unos días más, pero que le digo que se quede. Pero me tendría que reorganizar, que alguien lo lleve al jardín y todas esas cosas. Sí, sí, claro. Pero bueno, sí. Fue gracioso el cuento porque fue tipo todo lo que voy a hacer ahora. No, muy genial. Menos. Bueno, chicos, tenemos novedades. Que los cumpla Feliz. No me digas, ¿qué es esto? Que los cumpla Feliz. Sí. Que los cumpla Verdeflor. No me digas. Que los cumpla Feliz. Qué tremendo. ¿Sabes por qué estamos de festejo así? ¿Por qué? Porque Verdeflor cumple un año acompañando este programa. ¿En serio? Vamos, Verdeflor, Trin. Qué lindo. Vamos. Quiero saber cuál fue. Te sorprendió este efeméride, Trinche, ¿eh? Me encantó. No la tenía, ¿eh? No la tenía preparada. ¿Cuál fue tu momento preferido de Verdeflor de todo el año? La verdad que hay tantos que se me complica pensar, Mica, pero me parece que los juegos. Me quedo con los diálogos, con Mímica, con ahí el Tutti Frutti. La verdad que la pasamos muy bien con Verdeflor y se te empiezo un lagrimón un poquito. Uy, se te empiezo un lagrimón. Momento épico que guardo en el corazón. Mirá qué fue. ¿Vos, Yoshina? Y yo creo que la verdad, mis Yoshingles, ¿saben? Es un talento que lo tenía. Yoshingles. Ah, Yoshingles. Me gusta. Que tenía dormido y lo descubrí, gracias a Verdeflor, ¿verdad? Un talento. No, una cosa. Una hermosa. Lo que despertó. Tremendo. Lo que despertó. La velita se está ristiendo un poco sobre la torta, pero no pasa nada. Nosotros lo tenemos. Bueno, si les interesa. ¿Vos, Kuchi? A mí creo que hacer rimas. ¿Se acuerdan de esa rima? Sí, cómo olvidarla. Cuando busco un desayuno, el corazón hace tic-tac, tic-tac. Late, porque ya sabe que Verdeflor es tic-tac. Qué bien, muy bien. Qué lindo. Qué hermoso. Claro. ¿Sabés qué? Creo que Ángel me dijo, creo que me dijo Ángel, que la torta es sin tac. Claro, como Mica. Como las rimitas de Mica. Para que Mica pueda soplar la velita. Hermoso. ¿Por qué no vamos todos con el clásico cantito de Verdeflor que tanto amamos? A un año de esta relación que empezó y que... Para mí es así, en lugar de feliz cumpleaños se canta lo de Verdeflor y ahí soplamos las velitas. ¿Les parece? Dale, dale. Dulce o amargo, solo o acompañado, caliente. Caliente o entereré, cualquier plan es mejor, se incluye Verdeflor. ¿Soblamos? Dale. Uno, dos, tres. Ahí va. Bien, feliz cumple con nosotros Verdeflor. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos desde hace un año y a todos los fans de AQN y de Verdeflor, no se olviden de seguir su Instagram, escaneando el QR que está en la pantalla o buscando, si no muy fácil, el usuario en Instagram que es arroba yerba verdeflor que hace un año que nos acompaña en el programa, en el teatro, en todos lados. Y en la vida, ¿verdad? Este beso, en la vida ni hablar. Y en la vida. Este beso para la gente de Verdeflor. Yo sé, en cada momento de mi vida, elijo un gusto diferente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a la gente amiga de Verdeflor. ¿Ustedes, Chicuelas, el fin de qué onda? ¿Cómo las trató? Fueron a Likwal, ¿o no? Este viernes me junté con mis amigas a comer. Bien. El sábado fuimos a Likwal con Ángel. Tremendo, ¿no? Sí. Comí autito y fuimos y la pasamos muy bien. Muy bien. ¿Tuvieron mucho tiempo? ¿Tuvieron? Y llegamos a las 7, vimos Karina. ¡Karina! Después aprovechamos un bachecito para comer algo porque había pocitos de comida. ¿Qué comieron? ¿Qué eligieron comer? Todo comimos. Bien. ¿De todo? Sushi, pizza. Uf. Había hamburguesas también. ¿También entraron? Había gaseosa cola, así, la botellita chiquita. Uy, qué rico. Todo en envase chiquito es más rico. ¿Por qué? Aparte no se pierde el gas. Sí, eso es una buena explicación. Y después vimos Emilia, Lali y María. ¡Qué buena! ¿Todas metieron los mejores? Todo. Para, y es verdad que a Lali, sí, o sea, es verdad, pero ¿cómo vieron cuando a Lali se le cortó el audio? La manejó como una reina. Sí, ¿no? Como la reina que es. Sí, qué loco. Como que tiene muy buena pisada de ser, que te das cuenta. Es que vos pensás que... Lali era ahí. Lali tiene de cantidad de tiempo de carrera la edad de la mayoría de las que tocaban ese día. Claro. Y sí, sí, empezó a trabajar a los 5 años. Es verdad. Más o menos. Sí, sí, sí. 20 años de trayectoria. Tiene 20 años de trayectoria y hay muchas de las cantantes de ese día que tienen 22, 23, 24. Es increíble. Y antes habían tocado con Isla. La Sole. La Sole. Taichu. Taichu. Ah, La Sole. Mirá, no sabía que estaba La Sole. Muy bueno. Era un line up re lindo y aparte todas las artistas decían algo que estaba bueno, que es algo histórico que un show de line up de solo mujeres está buenísimo y que todas se apoyaban entre sí, que todas se apoyaban a la otra, que es más de Emilia, diciendo, bueno, me voy porque ahora vienen dos reinas de la música como todas apoyándose entre ellas y fue re lindo y nos encontramos con mucha gente de Luzu, muchos amigos, así que estuvo, en el medio nos tomamos un cafecito. ¿Hasta qué hora se quedaron? Y nos fuimos un poquito antes de que termine María, tipo once y pico. ¿María cerró? María cerró, sí. Así que nada, estuvo, fue una linda salida. ¿Cuánto tocaban cada una? ¿Tipo media horita? Sí. Ah, era un show. Re. Mirá, mirá. Qué lindo. La verdad que sí. ¿Y vos, Gaspi, dónde lo viste? ¿Te encontrías con las chicas? Me encontré, sí, me encontré con... Vos estabas como en un mangrullo en un momento, ¿puede ser? Como parado, como en algo más elevado. Porque todos estábamos en eso, así era como la parte del hospital. Como dos mangrullos. Ah, fueron en los hospitales. ¿Qué es mangrullo? Sí, yo te iba a decir... La de Mara Gemela de Barullo. ¿Qué? Para tener como referencia fue igual la visa. Se llama marullo y mangrullo. Fue igual, era el mismo lugar, todo. ¿Vieron cuando en los recitales hay como eso, como una... Una stand, más para arriba. Una estructura un poco elevada, que hay como un escenario que en general lo usan para poner las cámaras, las luces, la no sé qué, donde se paran los técnicos? ¿Qué es un mangrullo? Mangrullo. Mangrullo, mirá. Fue igual al visa. Estaba armado igual. Ok, ¿así 360? No, no, pero digo, la parte del hospital. Ah, la parte del hospitality, que era como elevada. Claro, era eso. ¿Y estaban ahí en el hospitality todos VIPs? Y se comió rico. ¿Comían rico ahí adentro? Ah, claro, comieron de todo porque era todo ahí. Sí, sí, se comió rico. Ah, acá yo digo, ¿hucharon la cola para el sushi y la cola para la pizza? No, claro, venían... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Había localcitos para, o sea, para todos. La gente podía ir comiendo. Estaba armado como un... Sí, un festival. Sí, sí, sí. Y estaba la marca del whisky. Sí, la de la... Su rico trago con la... ¿Con limón? Con limón. Ese trago es el más rico del mundo. Whisky con limón es de lo más rico que hay. No es tan popular, pero es riquísimo. Igual esos tragos nos pasó lo del evento que nos dieron un trago de... De ananá. El de Fernet, hecho también con ananá, limón, ¿eh? Y de repente era un juguito y decís, esto es peligroso. Sí, claro. Son los típicos tragos que tomás, tipo, qué rico el juguito, sí, el juguito negro y te va a dejar los ojos. Esas son las más... Claro, terminás de tomar el juguito y decís, mmmm. No, esas son las más peligrosas porque encima el azúcar transporta más rápido el alcohol a la cabeza, creo. O no, al hígado creo que llega más. Algo pasa con el azúcar que te pega más. Te va por el nido. Sí, sí, sí. Y encima ni te das cuenta, te tomás un ananá. No, porque... El de Fernet con ananá, no se sentía el Fernet. Porque después... No se sentía. En el after vi cómo lo preparaba el barman y claro, le ponen un poquito de almíbar. Entonces, sabés cómo pasa, ¿no? El almíbar te... El almíbar te puede tomar. El nafta super que le ponés al almíbar y te tomás cuatro. ¿Esto es lo que es? Sí, esto que es nafta super con un poquito de jugo de naranja y almíbar. ¡Dámelo! Sabés. Es riquísimo. Es verdad. A mí lo que es medio cítrico con un poquito de almíbar, me matás. O sea, ponés cualquier bebida, cualquier cítrico y un poquito de eso, ya está. Es verdad. Es muy rico el almíbar. Pero bueno. Es engaña, engañador. Sí, 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 sí. Pero vos estabas bien a la noche, estabas súper bien. Yo siempre estoy bien. Y después salí de gana. Por eso él no toma, es increíble. No, no, no. Le gusta más la jugada que el cardio. El viernes saliste. El viernes salí a un lugar, a una locación que yo no había visto nunca en tus historias. El viernes fue hermoso porque dijo, yo hoy no tengo plan, ni grupo que me acoja. Le digo que no tenía plan, 25 amigos. No, no, fue lo que pasó. No, es que pasó eso. O sea, yo hice toda la tarea, dormí la siesta, todo, porque dije, bueno, quizás sale algo. Empecé a mandar mensajes y nada, todo el mundo, no, yo no puedo, no, yo hoy no, yo no, nada. Eran once y media y nada, no tenía plan y yo estaba... Con la sed de la peligrosa. No, 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 pero me quería, viste, digo, ya había dormido siesta, quería hacer algo. No me quería quedar solo en mi departamento. Y un amigo, Lui, me dice, me junto en casa con otros amigos, que yo no soy parte de ese grupo. Claro, venite. Y dije, ya fue, vamos. Claro. Fuiste distante. Ah, esa historia, ¿no eras parte del grupo de la formación original? No, después cayó Macallister, Fefi, otro, y se sumó más gente, pero no, no era con el grupo de... Ah, y fuiste a donde querías ir. Eso no lo puedo hacer. Y fuimos, no porque estábamos en otro barrio y nos quedaba más cerca Cruz a Recoleta, que no conocía y nos atendieron muy bien. Un saludo a Sebas, que... No, 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 ya, es que nos atendieron muy bien. No, no, de verdad, pero pará, es de salidor, de conocedor de la night, por tenia decir, nos atendieron muy bien. Y me encanta que... Yo digo eso en un restaurante. Connie de acá de Luzu me pasó una data, viste cuando todo el grupo, Connie de acá, es una gran comunidad de Luzu, porque le dije a Connie... No, que hijo de puta. Yo había visto una historia de Connie que una vez había ido a ese lugar, a Cruz a, y yo nunca había ido, entonces le digo, che, tenés ahí... Sí, sí, así que... No había ido a Cruz a... A Cruz a... No, no, no tiene nada malo, chicos. Si decimos banana... No, es que a ver... A Cruz a... Por favor... Decimos banana que no nos dejan entrar, no vamos a decir Cruz a que nos tratan bárbaros. A mí, a mí no me dejan entrar. Me encanta que su historia viene con el arroba del lugar y un nombre. Palma... Sí. Ah, el nombre es clave, el nombre es clave. No, pero palma es Quique. El concepto... El concepto... Quique es Eva. Quique es Eva. Es banana. Para, 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 dame, para, esto es de pibes que conocen la night. Mirá, comerás chocolate con leche. Yo te digo, yo te digo, yo te digo un boliche o me tirás un nombre. Banana. Y está Kevin Ochanflo. Bien, bien, bien. Cruza. Cruza, Seba. Bien. Yo eso no sé más. Palma. Palma. Quique. Ananá, no, Ananá. No, África. África, grupo Mola. Moscú. 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 Ah, eh, Lucas. Lucas. De verdad, hace mucho, hace mucho que no iba. Pará, yo, ¿entendés que no es que no conozco los nombres de los pibes? No conozco los nombres de los boliches, boludo. Yo tiré Ananá, boludo. Ananá, Ananá Ferreira. Ananá muy despido para boliche que se llame. Vamos, Ananá. Ananá de Mar del Plata. Ananá de Mar del Plata. Es el que está, el Ex-Samsara. Pensé que era Miramar. ¿En serio? Se llama Ananá. ¿Ahora se llama Ananá? Ex-Samsara, sí. Ay, no me gusta el nombre. Exactamente. Es raro, bueno, pero viste que después el nombre... Sí, después termina siendo... Yo tengo esta teoría. Bueno, es Bruto del Monstruo. Ah, Bruto del Plata. ¿Estás seguro que en Pinamar sabés de los dueños de... Bueno, UFO. Pinamar, él es dueño de UFO, me parece ya. En Pinamar está Lauti Castro. No, que están acá en Buenos Aires los chicos, obvio. Los chicos, obvio. Capos, capos, los amo, los bros. El concepto nos atendieron muy bien en un boliche. ¿Cómo te pueden atender? Me encanta, me encanta. ¿Y hasta qué hora tiraste, Gaspo? El viernes hasta las 5, por ahí. Ah, bueno. 5 y media. Bien. Bien, o sea, si yo... Cierra más temprano. Si yo voy un boliche, suponete, pasa la... Cerraste, entonces. Cerraste. Cerraste, chulo. Cerraste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una historia que bajaban unas escaleras y llegaban a la salida. Bueno, no, eso fue AMA. Esa fue AMA. El tonelito me tiene lo que me va. Y yo arriba mío la que no ponía meña. No, pero solo porque la hora era tarde. Sí, sí, sí. Era. Usás, es verdad, ¿eh? Usás, usás, usás. Calino estar ahí, Gaspy, entonces, yo me siento un privilegiado. Yo cuando sea grande quiero ser como Gaspy. Si yo voy a un chevoli, ¿tengo que pedir por estos chicos? ¿Por estos nombres? Sí, están ahí trabajando. Pregunto, bueno. Digo, ¿estás Seba? ¿Estás Seba? Sí, obvio. ¿Así? Sí. ¿En la puerta? ¿O es? Muy fan del trinche. ¿O es mensajito previo? Ah, me puede decir trinche cuando quieras. Yo que soy medio el pollo virgolo. Pero, ¿es mensaje antes o en la puerta? Digo, Seba, Seba, Seba. Antes para que cuando llegues. Ah, Seba, estoy llegando. Seba, estoy parado ahí. No es cogoteo ahí en la fila. No, ese es medio fuerte, ¿viste? Porque cuando no viene tenés que... Bueno. Sí. ¡Eh, Diego, Diego! Voy a pasar, voy a pasar. Sí, voy a pasar. Eh, hace la cola. Eh, bueno, cuando puedo. Nos quedan cinco minutos. ¿Podemos hacer un jueguito? No, le jugamos rápido. Si viene un jueguito, vamos a jugar a un barquito cargado con... ¡Eh, me encanta! Pero el mes de barquito va a ser... Voy con Didi cargado de... ¡Uy! ¿Ok? Epa. Ángel, si querés nos explicase el jueguito... Sí, vamos a jugar en ronda. Esperá que no se escucha. ¿Lo tenés apagado? A ver ahí. Ahí va. Sí, vamos a jugar en ronda. Y el que se queda sin palabras o repite queda descalificado. Dale. La ronda sigue hasta que sigamos con un ganador. Ok. Bueno. Bueno, va a arrancar Yoshi. Ah, pero tiene una complejidad, Chi. Sí. Son palabras que empiezan con D. Palabras que empiezan con D. Ok. O sea, un Didi cargado de palabras que empiezan con D. Bien. Y tenemos que repetirnos. Voy con Didi cargado de... Voy con Didi cargado de... Palabras... Que empiezan con D. Que empiezan con D, ¿cómo? Ah, uf. ¡Oh, qué largo! Voy con Didi. Y cada uno tiene que hacer... No, cada uno tiene que hacer la palabra. Vos que arrancás. Ah, pará. Y es Yoshi Trinche. Che, pará. Y hagamos, no sé, de la última historia, después sorteamos el voucher. El voucher. No nos olvidemos. Si vas a sortar el rayuela. Ah, vos sortieron rayuela. Voy con Didi cargado de... Palabras con D como... Día. Bien. Voy con Didi... Voy con Didi cargado de... Voy con Didi cargado de diversión. Voy con Didi cargado de dinosaurios. Voy con Didi cargado de DJs. Voy con Didi cargado de... Dícesis, DJ. No, es verdad. Ah, claro, no. Es DJ. Es DJ. DJs. No, es DJ o no. Pero DJ, no lleva la I literalmente escrita. ¿Pero qué tiene que ver? Que escondí por Didi. Esto es un chivo de DJ. Ya sé, pero no es... Por ejemplo, Delay tampoco iría porque sería con D. Delay no... Me parece que no... Y no, perdí. Por el Delayte. Claro, es Delayte. Seguimos. Seguimos. Yo voy con Didi cargado de diamantes. Voy con Didi cargado de diferencias. Voy con Didi cargado... Es verdad, la de Dibu vale. Porque es disc, yo que hay. No, no. Voy con Didi cargado de dibujitos. Voy con Didi cargado de diccionarios. Voy con Didi cargado de dilemas. Bien. Estoy profundo. Es el otro chivo. Voy con Didi cargado de... Eh... Distintas cosas. Bien, 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 bien. Entró, entró. Voy... Voy con Didi cargado de diagnósticos. Bien, bien, bien. Voy con Didi cargado de discotecas. Pero, ¿qué dije malo? ¿Qué? ¿Podés llevar una discoteca en un Didi? Bueno, pero... Eh, la nombramos recién. Bueno, voy con Didi cargada de diamantes. No, lo dijo yo. Yo he dicho. Y aparte muy... Diamantes. Yo ya vi... Diamantes. Ya estaba dicha. Bueno, vamos. Va, Giovanna. Ay, qué suerte haber perdido. Ya está, eh. Viste, yo se le ve muchísimo haber perdido. No, voy con Didi cargado de diablos. Sí. Voy con Didi cargado de dificultades. Sí. Voy con Didi cargado de... Distopías. Sí, muy bien. Voy con Didi cargado de diecinueves. Voy con Didi cargado de dieciséis. Y ahora todas las números. Voy con Didi cargado de dialectos. Bien. Voy con Didi cargado de... Y ya, se me fue. Y ya, se me fue. Ay, justo yo si tenía dinero. Yo tenía dinero. Ay, dinero. No, pero bueno. Es como baluda. Acá hay uno que iba cargado de dildos. Mirá. Mirá vos. Le mandamos un beso. Menos mal que nosotros podía haber entrado eso. Tranquilamente. Sí, sí. Sí, justamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese no se sube. Chicos, no terminó todavía. Juegazo. Lo bueno, chicos, más allá de este juego que yo perdí como un burro en la primera, lo bueno es que hay Didi para vos, que te da fieca sacar el auto o salís agotado. Ay, de Diego. Se lo cargaba con Diego. Ay, no me dejaron Diego. Imagínate. De Dielons. Podrían haber dicho. Ay, sí. Tampoco. Dielons. Lo bueno es que hay Didi. Lo hace el mono Mario al chivo de Didi. Para vos que te da fieca sacar el auto o salís agotado del boliche, lo bueno es que hay Didi. Escuchen esto, con Didi hay un 20% de descuento para nuevos usuarios. Escaneen el QR que está en la pantalla para descargar la app. Lo bueno, ya sabés, es que hay Didi. Vamos. Gracias a Didi. Gracias a Didi. Didi. Muy bien. Voy con Didi. Bueno, chicos, y como quien no quiere la cosa. Adolescente. 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 ¿Qué crees? 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 Vamos a hacer un test. ¡Eso es rápido, Diego! ¡Eso raro, Diego! ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! ¡Eso está bien, Diego! ¡Eso está bien! ¡Eso es raro! ¡Eso está bien! Ponen un molio, ponen un molero para regalo y llevatelo. ¡Eso es divino! No. ¡Eso es regalo! 47.000. ¿Podemos mostrar el... ¿Cuántos likes hay? 47.000. 10.700. Ah, bueno, bien. De likes estamos bien. De cantidad de gente estamos muy bien. Quiero cerrarlo. Se viene el abocado el miércoles. No, se viene el pase. Hay que hacer el sorteo y el video de ya saben ustedes cuál. Primero el sorteo. Primero el sorteo, dedo loco, dedo de Tatiana Gisela Roast, que ha tenido un hermoso fin de semana junto a su amiga Angélica Ledesma. Angélica, no me nombran. No, terminalo con el lente de programa. Así que si alguien entra, hoy llegó muy Roxar a las 7 de la mañana. Con yo le dijimos, pará, Roxar, te la pegaste ayer. ¿Qué pasó? ¿Sonó la gotita? ¿Sonó la gotita? Dedo loco de Tatiana Gisela. Estamos terminando este programa de lunes. Son las 10 de la mañana. Elijan un número del 1 al 10. Listo, 7. Bueno, ahí paro. Bien, 7 porque elijo creer. Paro, 1, 2. ¿Cuánta gente? Uy, 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 uy. Flor, guión, bajo, Hidalgo. Vamos, Flor, Hidalgo. Flor, guión, más cuidado. Te llevas el voucher de nuestra amiga de, ¿cómo se llamaba? De Pola Print La Plata. Flor sí se llama, justo. Pola Print La Plata. Búsquenlo en Google porque tiene una H, Pola, entre la L y la A, pero por la duda viste que pones en Google. ¿Me encanta que digo este colete? Sí, sí, sí. ¿Pero crees que me siga? Sí, por favor, me encantaría porque me siento medio raro. Claro, yo no me traje los míos. Y quiero que para cerrar este programa loco, alocado, bello de fin de semana. Hoy es un programa full fin de semana. Full fin de semana. Totalmente. Donde nos reímos, donde reflexionamos, donde actuamos, donde leímos libros. También. Educamos. Vamos a cerrar con un video muy impresionante de una persona que ama a Joana. ¿Sabes si me hables porque qué locura? Es increíble lo que hizo esa chica. Es brutal. Miren lo que hizo esta chica. No puede pindar así. Caiga quien caiga. Sos genial, Gaspi. Miren el video de esta muchacha. Ay, qué bien te quedan, Yushi. Gracias. All right. Miren. Y aparte miren el tema que me pudo. Con para uno. ¿Qué, te va a comer el derecho? Te vas a tener el copyright. Bueno, pero bien, ¿qué es eso? Pues, soy con cualquiera. La, 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 la. Pásate la vida entera. La, 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 la. Pásate la vida entera. No te va a ayudar. Increíble lo que hizo. Che, no, tuve un tremendo. Es espectacular, boludo. Es impresionante. Ella pidió que etiquete a Jochi y viera 300 comentarios. Muy fuerte. Llegó por todos lados. Sí, sí, etiqueta. Increíble. No, pero increíble lo bien que está. Las cejas están iguales. No, muy gruesas. Lo que no entiendo es por qué primero es marrón la campeona y después todo negro. Sí, yo también pensé lo mismo. ¿Se habrá arrepentido o será una técnica? No, para mí debe ser una técnica para los colores. Miren arriba, chicos, que está pintado de marrón. Ah, porque el fondo es marrón. El fondo es marrón. Ok. El fondo es como marrón. Ah, marrón. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. No es que lo pintó de marrón. Y además, fíjate cómo en la última escena el cuero de la campera, mirá. Sí, sí, tremendo. Mirá, tiene como una textura. Mirá esa parte. Boludo, aparecen los brillos de... La cara, la cara es perfecta. No, no, es muy tremendo, muy tremendo. Es tremendo. En un momento hubo algo que me mostró, tipo, mostró el arito. Tenía el arito igual. ¿Y tendrá otra historia mostrando el final final o no? A ver, esto aquí hemos de en vivo. Sacá a la pobre Ángel que después, viste que es muy botón TikTok porque te dice quién te mandó el video. Sí. Solo ver o seguir verte. Te lo mandó Vidart, pero mirá si te lo mandaba alguien más polémico. A mí, yo me enteré por Vidart, yo también. ¿Qué es la cantidad de etiquetas que hubo en TikTok? Tremendo. No, es que Gaspi siempre es el... El dealer de TikTok. Sí, el dealer de TikTok es Gaspi. Nos manda todo. ¿No tiene? Estaría bueno que suba, me encantaría que suba y que nos arroben, nos etiquete el final, el cuadro final. Tremendo. ¿Entendés? Como de frente, listo, terminado. Estaría... ¿Por qué? No, 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 boludo, que vení todo con lentes. Viste que... Tienes que por ahí ya hace un recorte y dice, ay, me hablaron y estábamos así con lentes. Bueno. Somos dos, boludo. ¿Vos lo tenés? Lo tengo en el auto. Oh. ¿Vos lo tenés? Sí tengo, pero me lo dejé en mi casa, loco. ¿Vos tenés lentes con aumento? Lentes de sol con aumento. Exactamente. Yo también hacía eso. Es espectacular. En el camino de ida. Hacen la pileta ahí, Tuki, con los lentes. Sí, es espectacular. No, creo que, ¿sabés qué? Quiero ver si puedo mostrar lo del arito. ¿Lo del arito del cuadro? ¿Quiere que le lea otro capítulo? No, ya le dé el otro de una página. ¿Dónde? Te leo uno de cuatro o cinco páginas. Que entre el capataz, ¿no? ¿Dónde está el capataz? No sé qué ande el capataz. Sé que hay un programa. Estoy viendo cosas atrás que te digo ya. Sí, sí, sí. Se viene una cosa muy arriba. Se viene muy lindo. En nadie dice nada. Sí, sí. Ah, sí, ya la gente también lo vio. Sí, sí, sí. Anunciado, anunciado. Sí, anunciado, anunciado. Sí, anunciado, anunciado. Tremenda banda en un ratito, entonces. ¿Quién viene? Usted, señalemelo. Acá está. Pero viste que con estos no soy Big One. Porque Big One usa los... Los recangulares. Tipo más parecidos a los... Mirá, pasame los tuyos, yo allí. Están medio sucios. No se importa. Los que tiene flor son los de Big One, directo. Pero mirá, ¿ves? Acá más Big One, ¿ves? Ay, igual, boludo. Ahí sos idéntico. Acá soy idéntico, boludo. Es muy loco. Pero si me pongo esto, no. Mirá. Big One, Little One. Mirá. Little One. Big Two. Mirá, Gaspoch. Big Two me dijo Nicky. A ver. Big Two. Vos tendrías que hacer Big Two. No, ahí viene, ahí viene. Little Two me dijo. Little Two. Miren esto. Voy, ¿eh? A ver, a ver. Arranca Six. Ahí va. Ah, claro, arranca en marrón. Ah, boludo. ¿Y cuánto te lleva a hacer eso, por ejemplo? Pará, mirá, mirá, mirá. Porque mirá en un momento el aro. Mirá, ¿eh? Es increíble. Es tremendo, boludo. Las cejas, los ojos. El brillo de los ojos. Mirá, la boca es igual. La boca que es muy característica además tuya. Y mirá el arito, boludo. No. Te lo voy a dar, Joji. Ojalá. Lo pongo en el... No sé, es medio fuerte. Pero me encanta, me parece muy flashero. Es hermoso. Es hermoso. Poncho nuevo. Ahí va. ¿A dónde? Ah. ¿A dónde? No, boludo. Es igual. Muy flash. Muy bueno. No, no, no. ¿Cómo se llama ella? Ahí es la foto. Guadacazá. Mirá, ponela. Guadacazá. Ponela a Gafuch. No le digas eso. Ahí. Guadacazá. Que es arte-gc. Qué talento. Y ahí está María. Pará, está María. Ahí está María. Ahí está María. No. Igual. Igual. Es ella. Reina. Increíble. El de María es una locura. Y también a Dúa. No. Esa es una locura. Guau, boludo. Sí, boludo, total. Ahí, en esa foto, re. Es verdad. Che, qué talento, boludo. Pero, ¿cómo no está en el Malva esa muchacha? Sí, la verdad, es increíble. ¿Cómo no está en el Malva cagándose de risa con el pincel? Sí, no, no. Es una locura. Y hace como medio foto. Es como... Vamos a que nosotro al aire. No puede estar en el Malva ella. Me la imaginé, tipo, en el Malva estallada. Cagándose de risa con un pincel. No, bueno, no puede ser eso. ¿Qué hay ahora en el Malva? Porque hay muestras permanentes y muestras itinerantes también. ¿Puede ser en algún momento de retratos? ¿Cuál será la técnica que usa? Para mí es más... Bueno, no, era pincel. ¿Al óleo sobre lienzo? Es lo único que sé de ese tema. Pero óleo me parece que eso no es. El óleo es más pastoso, más como... Se aplica más con espátula. No sé, capaz que estoy diciendo una huevada, no lo sé. Si alguien sabe... Que lo diga. Que lo diga. Si alguien sabe... Hola, Nico, ¿cómo estás? Bueno, mira, pasate. Pasa, loco. Es acrílico, dicen acá. Claro, acrílico me suena más. Acrílico me suena más. Sí, para vos también, Nico. Es que se ríen ustedes. Qué lindo. Mirá, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó. Aparte venía en el auto en eso. Tomá, Nico. Ah, funciona. Claro, cuando estás solo escuchando funciona. Ay, para Nico también. Había para Nico también. ¿No sabes qué regalazo? Mirá, eso es lo... Ah, ¿lo viste tempranito? Tremendo. Él es un real. Oh, con Carly. Uy, qué buena foto. Encima fotos de ahora. Ay, qué lindo. El fin de pasado. Che, boludo. A ver, pará, pará. Vamos a un toque ahí. Ahí va más corto. Muy lindo. ¿Cómo anda, Carly? ¿Estás por acá? Cada vez que veo fotos así impresas, me arrepiento de no imprimir fotos. Sí, es verdad. Pasa que después, ¿dónde las pones? En todos lados. Yo imprimo siempre. Portarretratos. Yo tengo un montón. Amo. Son imanes, me parece. Esto es una locura, mirá. Pa' que está Caspio comando la barrera. Está comando la barrera. ¿Viste, boludo? Tremendo. ¿Qué son? ¿Tipo imanes esos o son fotos? Ah, fotos. Tipo fotos para poner con imanes. Qué lindo. Qué grande cosa. El Luna, el Lono. Ya no sabés qué estadio es, ¿viste? ¿Cuál de los estadios que rompieron? ¿Córdoba, Uruguay? Córdoba. Te tenés que ir por la ropa. Uh, esa es una foto. Esas son las mejores fotos posibles para una persona en los medios. Gracias, Flori. Ahí, tipo, con siete abar de infierro. Flori. Gracias, Flori. Hermoso. Una capa. Gran laburo. Y además nos dio un voucher para sortear entre la gente. Hermoso. Que ya se fue para una chica que se llama Flor, ¿no? Gracias, Nico. Gracias, Nico, por crear Luzu. Una compañía diaria impresionante para que todos, para todos los que lo consumimos. Que sigan los éxitos siempre. Desde este lado vamos a estar siempre para apoyarlos. Bien. Muchas gracias, Flori. Hermosa, Flori. Che, me gustó muchísimo. Lindo. Vamos a empezar a hacerlo. Todos los días. No sé si todos los días, pero... Sí, pero es un momentito. Es un momentito. Me gusta a mí. Ay, yo dije como una sección. Pero también dijiste no todos los días. No todos los días. Todos no, todos no. Tiene que ser como el avocado toast. Exactamente. Una vez por semana. Che, el avocado va a ser una vez por semana o... Perdón, yo le quiero explicar a Nico. Están diseñando el desayuno del miércoles. Lo escuché, lo escuché. Que se puso... Yo no lo haría todos los... O sea, o es todos los miércoles. Miércoles por medio. Miércoles por medio estoy. Che, paren. Y si miércoles por medio prueban algo distinto. También lee. Y que lea también. Yo leo mientras ustedes comen. Cuando viene el avocado, es 10. Porque si no... Cierra el huevo. Diego, cuando viene el avocado, lees. Si no el avocado, no lees. Yo le permito cuento de tres páginas para esa vez. Dale, yo si quieres me voy a casa. No, Lul. Nos mira por TV. Lul, vos te comés la... Podemos leer una línea de cada uno. Sí, yo te ayudo. Una línea de cada uno. Si no vas a arrancar el programa sin imagen, todavía cuando está el tiempo, vos me lees. Ojo. Una parte. Está linda. Y ahí arranca más. Pero no tenemos desayuno todavía. No, pero ellos se cagan de hambre. Bueno, el desayuno. ¿Por qué no se cagan de hambre? No, no, no. O lo leo. Imaginate esta imagen de todo apagado. Sí, yo estoy llamada. Ella leyendo, clavando el avocado. Ah, el leyendo. Nosotros así. Diego, estás viviendo una realidad que no, no. Salvo esta realidad, no es normal esto. Está bueno igual si es miércoles por medio. Porque es cada 15 días. Él tiene tiempo de buscar el fragmento y ustedes... Si algún día vos tenés hambre y querés avocado, vamos. Igual. Para, mirá. Nosotros nos vamos ahora dentro de unos días. Vamos a ir todo el grupo, todo el equipo a hacer vino y pintura. El miércoles que viene es el otro. ¿No se llama así? Vino y pintura. Bueno, en dos miércoles, sí. Bueno, nosotros vamos a hacer... No, árboles. Podemos hacer... Vamos a pintar, a tomar vino y a comer. Hermoso. Hermoso. Podés venir. Planón. Joda loca lo nuestro, vos sabés. No, no, pero... Vamos a hacer vino y pintura. Es un reclam, boludo. No, porque tus... Tu reacción fue muy respetuosa. No, porque tus lacayos, como el pub... Pero ellos dos, ojo, Gaspi, ¿eh? Se nos cagan de risa en la cara. Porque vos estás acá. Como diciendo, mirá estos virgos. Pero para, 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 ¿por qué? Nosotros vamos de boliche en boliche, cerramos. Me gusta la noche, me gustan los chiches. Preguntame qué hice el viernes. ¿Qué hiciste el viernes? No me acuerdo. Sí, estabas, estabas mal. Ah, me... Que te obligamos a quedarte. ¿Te quedaste? Eh, ni mire nada. Me fui a dormir. Bien. Bien. El sábado... ¿Cómo estuvo? Me preguntame qué hice el sábado. ¿Qué hiciste el sábado? Fui a ver a divididos y me fui a dormir. Bien. Pasó de moda estar de jodas. Estos sátrapas se ríen, como mirá estos virgos que toman vino. Quiero venir a tomar vino y a hacer pintura. Venite. Venite, es un alto plan. Vamos a grabar un bloccito aparte. Yo a lo que... Vamos a grabar un bloccito. Pará, es un muy buen lugar para una cita. Sí. Vino y pintura. Sí, porque está extendido. Y también es un muy buen tema para el cuelgue. Vino y pintura. Y es un buen lugar para una cita y que te caigan estos siete idiotas a filmar con una cámara. Para estar de trampa. Para reírse todo borracho pintando de escudo de boca. No, además te imaginas que va uno de trampa. Así es lo que digo. Y aparece en el lado. Siete, un siete. Imagina que me quise ir ahí y te encontrás con alguien. Terrible, boludo. Terrible. Pero digo, si existe vino y pintura, puede existir abocado de lectura. Sí, la que está tan bien. Oh, me encanta. Caspi, abocado y lectura y encontré una cortina. Abocado y lectura. Algo de abocado y lectura. Disculpenme, pero para mí. Cada quince días mucho abocado y pintura y lectura. ¿Mucho? ¿Vos decís que hay que hacerlo más seguido? Una por semana. Es que no hay que quemarla, porque de repente no queremos más abocado y ¿qué pasa? Claro, pero vos estás pensando en el abocado y le estás pensando en el programa. Pero yo pienso que ya no quiere quemar su desayuno. Criterio gastronómico, criterio artístico. Pero viene la razón del mundo. Le de abocado y lectura viene, abocado y después lectura. Y tampoco que a los oyentes viste, no, uy, había hoy de vuelta abocado, no, cada quince se tiene que hacer esperar, como el abocado, la lectura. Está bien, está bien lo que decís. Lo que hablábamos la semana pasada, que lo que se espera se disfruta más. Sí, pero yo, sí. Tengo una duda de la técnica que hiciste de leer y el audiolibro. Que a mí me pasaría. Pero bueno, entiendo que estoy más del lado de Mica con lo de anotar dos palabras. Te calma, te calma, te calma, pero tú. De esta no daste dos? De este libro no daste dos palabras que no sabía vos sus hijos. Pero me falta la mitad todavía. Ahora sí, de una. Me falta la mitad. Roca Madour, de una. Roca Madour es el hijo de la madre. No, pero ese es el nombre de un personaje. Roca Madour es el nombre de un personaje. Peter King, la segunda. No, pero ese es un lugar. Y Diego en cinco hojas, en cinco horas anotó dos. Cinco horas de lectura. Y anotó. Fariseo. Fariseo. Que es hipócrita. Y astenia. Y astenia, que ya ni me acuerdo. Cansancio. Ah, cansancio. Fariseo y astenia. Hormigo. ¿Hormigo? Hola. Bueno, yo cuando dije eso, Tati dijo, sí, vos anotaría Rayuela. Arranco con palabras que no sé. Rayuela. Bueno, voy a leer Rayuela. Julio. Rayuela. No, no. Dudas sobre la técnica. No, la duda que tengo es, yo debería ir frenando a cada rato el audiolibro, boludo, porque cuando leo un libro, hay veces que tenés que volver a releer porque te... Muchos dicen que Rayuela hay que leerlo con un diccionario al lado. Sí, yo lo que... Pasa que Diego es un diccionario. Lo que te digo es esto. Sí, lo vas frenando, pero menos que cuando lees. Por lo que yo decía antes, posta, a mí me gusta leer, pero más de 40, 45 minutos no aguanto. Y es una banda. Y es un montón. Cuando vos, ¿por qué? Porque si estás leyendo te distrae algo sonoro y si estás escuchando te distrae algo visual. Acá es muy difícil que te distraigas porque estás como... Estoy re contenta con Avocado y Lectura. Uy, bueno, seguís. Avocado y Lectura puede llegar a ser el mejor momento del año. Había alguien, pues, tan contento. Por un desayuno que va a pasar en dos días. O sea, además fue... En 48 horas. Además se puede decir algo. Se fue condena. Lo de Avocado y Lectura de miércoles será espectacular. Si quieres, sale de acá y lo compra. No, se pierde la magia ahí. Mirá en el momento que ellos dos estén morfando, luz apagada, leyendo un... Lectura es tremendo. Y qué abocado, además. Qué abocado de la puta madre. No te pregunta. Lo frenás menos porque te perdés menos. Porque como tenés... Hay dos sentidos, escuchando y viendo lo mismo. Voy a ponerlo en practicar. Es más parecido a una peli. Es más difícil distraerte. Y la otra pregunta es, ¿era gallego el audio? Era. Yo pensé lo mismo. Te cambio, neutro. Pero es lo mismo. No, yo elegí... Rayuela, hay miles para elegir. Son gratis, además. No hay que pagar nada. Es como el jefe dice que te lo puede leer Serafo, ¿no? Doblá a la derecha, animal. Y había otra, y había otra... Arrancá pura sangre. Y había otra que era Listorti en un momento. Y era a dos cuadras a la izquierda. Mentira, ¿en serio? Sí, boludo. Rayuela. Llegás a destino. Te gustó. No te gustó. Parajo, soy más... Era bárbaro. Tiene que ser Listorti leyendo Rayuela. Era bárbaro. Listorti leyendo Rayuela. ¿Te preparás eso para mí? Sería espectacular para... Era bárbaro. El mismo capítulo que yo decía... Toco tu boca. Y si le ves con personajes... Con un dedo toco el borde de tu boca. Diego, ¿y si le ves con personajes? Tipo, un día lo haces a Messi, otro día lo haces a Calamaro, otro día lo haces a Calamaro. Eh, toco tu boca. O sea, que se pierda su lado. Tipo... Aporta. Y me vas a conservar los ojos, para deshazarlo todo. Y había más gente que hacer. El Messi y el Cortázar no existen. Por favor. Todo con personajes. No está mal. Estaríamos ya no tipo... No, no, no. Sí, sí. Pobre Cortázar. No, pero está bueno. Recomiendo, recomiendo altísimamente. Ah, y lo del podcast, hay de todo. En el caso de Cortázar, él leyó muchos textos propios, igual que Borges. De hecho, el capítulo 7, que hoy leyó Diego, está puesto en la palabra Cortázar. De hecho, ¿es todo el capítulo o no? Ese es todo el capítulo. Sí, hay capítulos que son cortos, dijo. No, por eso, imagínate. Mirá el 85, lo que dura. ¿Es ese el 85? Este es el capítulo 85. Ah, bueno, pero bien. Después tenés capítulos de 15. Hoy me leí 7 capítulos. ¿Sabés que mirá cómo te ponés? Está por el aguardo, ¿eh? ¿Qué hiciste? Hoy me leí el capítulo 8 de... 85 de... Bueno, ahí es el... Mirá, ¿ves? Aquí es el día. Terminás el 85 y acá te dice que tenés que seguir con el 150. Ah, porque no se lee, claro. No se lee en orden. Perfecto. Y sí, hay muchos de Cortázar. De hecho, había grabado... ¿Les puedo mostrar la historia y ustedes me dicen si estaba para subirla o era una forrada? Sí. Pero subíla, ¿por qué dudás? Porque me pareció una forrada. ¿Te pareció o te dijeron que era una forrada? No, 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 yo solito. Entonces me di cuenta que era una forrada. Hay que dejarse guiar por el que dirán, digo. A ver. Sí, porque me quería agradecerle de la ropita de Ginebra como hiciste hoy. Y a mí no me sale, boludo. Pero sacaste varias. Mirá. Saqué un montón. Y en ninguna me conformé. No, hijo de puta. Ahí tornudé. Una foto así tornuda. La voy a mostrar. Mirá en esta foto. Tenés que subir esta para... Che, Nico, vos seguís medio mal igual, ¿eh? Estoy... Estás delicado, Nico. Pero ya estoy... Me estaba haciendo... Me quería hacer el fachero. Mirá, Gaspi. Me quería hacer el fachero. Y estornudeo. Ay, Dios. Ay, bueno. Borrá que quieres... Acá quiero buscar la historia. Para mí era medio de goma. Mirá. La edité todo. Mirá. A ver. Esta es. Mirá. Cuando vos digas, Gaspi. Ahí va. De paso escuchan a Cortázar. Che, ¿eso lo vas marcando en el momento? ¿En lo que subrayás? Sí. Mirá. Nunca supe qué marcar lo importante. Capítulo 7. El que habla es Cortázar. Hasta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Cada risa. Y tampoco al límite. Al límite, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Le falta un abocado. Le falta un abocado a usted. Él es muy crack. Está un nivel que nosotros... ¿El tango de atrás lo pusiste vos? No, es una canción. Se llama Proyecto... Está en modo señor Cobranza ahí, Cortázar. Se llama Proyecto Rayuelo. A ver. Para mí es... Es mucho. Muy bueno. No estamos preparados los que te seguimos para esta historia. Exactamente. Es muy en... Claro, no... Porque si somos, no subas eso. Sos un boludo, no los boludos somos nosotros. No, 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 no. Porque después... Realmente, no. Podés mostrarlo de una manera que no sea atractiva, boludo, también. Que para mí es lo que terminó siendo. Yo cuando lo edite dije, no, esto va a quedar re bien. Y cuando lo edite, esto es ser atractivo, boludo. Es para tu edita de mejores amigos, pero los de Mitre. Acá hay abicu... No, dijiste es robo. Es para gente, claro. Es para gente. Como no, no, esto no suma nada. Y entonces no la subí. Es re lindo. Creo que si hubiese sido sin la música, me hubiese gustado más. La música le generaba algo... No, ¿le contó que se Moria Kazan dando una devolución? No me mató. No me mató. No me mató. Yo creo que... Un poco mensallo. Moria Kazan. ¿Cómo vio la historia de Diego? Muy poco ensayo. Te veo medio... ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Pero bueno, nada. ¿No les pasa? ¿Ustedes también me imagino que hay historias que no suben? ¿O no? Yo sé el montón que no suben. Yo sé un montón. ¿Estoy sacando, sacarlo y digo no, 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 no. Tengo un problema con eso, boludo. Bueno, Diego, lo que pasa es que también sacaste un libro. No, pero esto, el 90% de las cosas que estoy por subir no las subo. ¿Por qué? Ay, no. No, 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 no. ¿Estás muy mental? ¿Vos? ¿Tenés que...? ¿Vos también? No, no, no. ¿Vos subís o más de sacar y subir? Sí, sí. Yo también. Yo como que digo, uy, estás pelotas. Hay que mandarse y subir. No, pero vos porque sos muy mental, boludo. Tenés que fluir más. Me imagino a un montón de gente de otra vez y no. No, cero. Esa gente la puede chupar toda, Diego. ¿Ah, sí? Y bueno, que mandeme. Para mí lo lindo de los que nos siguen a nosotros es que somos genuinos. Tipo, el que siga a Yoshi ya sabe cuál es su manera, que te siga vos. Beso y ya sabe cómo sos. El que siga el trin sabe que mete chiste todo el tiempo. Es así. Sí, sí, un boludo tremendo. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, es como que digo, ¿qué estás todo? No, para mí. El que siga Yoshi sabe que... El que siga Yoshi sabe que... El que siga Yoshi sabe que es lo mismo que seguir a Balsa. No sube nada. Che, bandita tremenda la que tienen ahora. Usted señálemelo. Usted señálemelo. De nadie dice nada, che. Hermoso. Me encanta. Lo que me pediste. Usted señálemelo. Ay, uy, no. Ese no me gustó. No se lo hicieron nunca. Ese no me gustó. No se lo han hecho nunca. Jamás. Jamás. No original el chiste. No, no, la rompen, eh. Suenan increíble, increíble. Yo los vi en la presentación de Tripolar. Espectacular. Y los escuché ayer también en vivo. Increíble. Y luna. Milena ayer. Luna, dentro de poquito. No, te recibe, te recibe. Me encanta lo que haces. Cerrá, cerrá. Venga, cerrá. Cerramos ahí. Gracias. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Lo que me escucho es. Me hace feliz, las mañanas. Antes que nadie me hable y me hace reír, las mañanas. Yo no te va por pasar